La ciudad del fileño, la sinfone más pasión, con esperanza racinista, todo el fútbol vivirá. Esperanza racinista. Esperanza racinista, hoy relata con pasión, el partido que este equipo juega ahora para vos. Solo racin, solo racin, te hará vivir esta emoción, el fútbol de la academia, que fue el primer campeón. Esperanza racinista, regatando con pasión, entre todos los equipos, la academia es el mejor. Con la hechada del fileño, la sinfone más pasión, con esperanza racinista, todo el fútbol vivirá. Esperanza racinista, hoy relata con pasión, el partido que este equipo juega ahora para vos. Juega ahora para vos, solo racin, solo racin, te hará vivir esta emoción, el fútbol de la academia, que fue el primer campeón. Esperanza racinista, relatando con pasión, entre todos los equipos, la academia es el mejor. Con la hechada del fileño, la sinfone más pasión, con esperanza racinista, todo el fútbol vivirá. Esperanza racinista, hoy relata con pasión, el partido que este equipo juega ahora para vos. Solo racin, solo racin, solo racin, te hará vivir esta emoción, el fútbol de la academia, que fue el primer campeón. Esperanza racinista, relatando con pasión, entre todos los equipos, la academia es el mejor. Esperanza racinista, acá estamos amigos, ¿cómo les va? Uy, acá arriba estoy, acá ahora sí. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, aquí comenzamos esta nueva edición del programa de Racin. Esto es como todas tus tardes, Esperanza racinista, bienvenidos. Durante las próximas dos horas te vamos a informar, opinar y entretenerte con lo que más te gusta y eso como siempre seguirá siendo Racin. Tenemos una vía de comunicación para que ustedes se puedan contactar con nosotros desde cualquier parte del mundo, dejando mensajes de audio en nuestro WhatsApp, que es el 11 27 37 50 69. Te lo repito, 11 27 37 50 69 para poder dejar mensajes de audio en nuestro WhatsApp. También se pueden contactar con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter o de Instagram. Ahí nos pueden escribir por mensaje directo y consultarnos las cosas que necesitan saber sobre el programa. Y también al mismo tiempo les dejamos para que aquellos que tengan ganas de poder ver los videitos cortos, ¿no? A través de la aplicación TikTok, bueno, también los pueden encontrar ahí como arroba esperanza racinista. Por ahora estaba bien, por ahora va bien. Así que, bueno, acá está. Mirá, la radio de Racin es Racin24. ¿La descargaste? En tu celular, tablet, Smart TV, desde todas partes del mundo, en Android, en iOS, bueno, iPhone o cualquier otro teléfono celular, permite que ustedes puedan descargar Racin24 en números radio online. Descárguenla de forma gratuita y van a poder tener todos los contenidos de una radio que está abocada 24 horas a tu misma pasión. Por otro lado, no solamente estamos por la radio, sino también nos pueden ver. Está bueno que puedan disfrutar y compartir con nosotros lo que hacemos también de forma audiovisual. Porque estamos en X, el Twitter, el ex Twitter, ¿sí? Ahora en X, en nuestra cuenta de Twitter que es arroba esperanza racinista. Y también estamos a través de Twitch o, si no, también de YouTube. Y ahí me detengo, YouTube, porque es el lugar privilegiado donde ustedes tienen todos los contenidos que nosotros volcamos día a día. Desde muy temprano con Tommy Dávila y sus informes de los mediodías. También un poquito más atrás en los tiempos estaremos nosotros a las 6 de la tarde, como apareciendo ahora con nuestro programa. Mañana hay transmisión del partido de reserva. El fin de semana tenemos partido de primera. Y así sucesivamente cada vez que aparece Racing en escena, también aparece nuestro canal de YouTube. También aparece Esperanza Racingista. Así que no dudes ni un segundo en venir por acá y poner likes, ¿sí? Y suscribirte a nuestro canal. El me gusta, la suscripción, son dos cosas muy importantes para nuestro programa y para todos los programas que se hacen a través de esta vía. Así que los que están por YouTube, se suman con sus likes. Los que están también por YouTube, se pueden sumar con su suscripción. Y también les pedimos que vengan a YouTube porque en la descripción de este programa y de todos los programas que hacemos de Esperanza Racingista, están los links de Mercado Pago para que ustedes puedan colaborar con nosotros todos, todos los meses. Todos los meses aquellos que colaboren económicamente con nosotros. Bueno, también nosotros colaboramos con ustedes. ¿Por qué? Y porque hacemos sorteos mensuales y van a ser entre los 100 primeros suscriptores. Estamos en el suscriptor número 57. Así que aquellos que vayan llegando, llegaremos a los 100. En cuanto alguno se baje, ingresará alguno nuevo. Así que, nada, sabemos aparte, no somos en golosinarnos con las cosas. Con 100 sabemos que podemos laburar y estar bien. Así que, nada, súbense y le damos a los 100 la chance de poder todos los meses ganarse maravillosos premios aquí en Esperanza Racingista. Ya hemos entregado los premios de marzo. Ya nos metemos en abril. Ahora en un ratito lo vamos a tener a Tommy Dávila que le vamos a empezar ya a presionar. A más guiarle algo como para que el mes de abril aparezca algo relacionado con los players, con los jugadores de la academia. Bueno, suscríbanse. Vayan a buscar los links. Son de mercado pago de 1.500, 2.000 o de 4.000 pesos por mes, que ya vengo postregando más de un mes esta situación. Ya no queda mucho más tiempo como para que quizás tengamos que tocar un cachito de los números. Pero bueno, por ahora son 1.500, 2.000 o 4.000 pesos por mes. No compras ni una docena de facturas. Hoy ya con 4 lucas por mes. Pero acá, todos los meses te puede ganar una camiseta de Racing. Algo, premios relacionados con la vida de Racing. ¿Ok? Ya les digo que más allá de que esté o no el premio de Tomás Dávila, vamos a poner en juego este mes también este libro, que es el libro de Chango Cárdenas, que también va a estar incluido dentro de los premios del mes de abril. Bueno, ¿seguimos adelante? Claro que sí, para que nos puedan dar una mano. Hay un alias, aquellos que digan, bueno, no podemos todos los meses darte una mano, Ramiro. Bueno, lo van a poder hacer a través de nuestro alias, Esper Racing. Ese es nuestro alias. Ustedes pueden hacer las transferencias como cuando vas a comprar justamente facturas. Bueno, nos pueden aportar la cantidad económica de guita que ustedes decidan en el momento que ustedes decidan. Esper Racing, nuestro alias, para poder también hacer esas famosísimas transferencias bancarias que hoy se dan y darnos una mano desde lo económico al programa. Y cierro la parte de mangueo, como siempre, para que a través del canal de YouTube, aquellos que están en el chat, en la parte de abajo de todo, tienen ahí un símbolo de pesos para hacer lo que se llama los superchats. Y, de esa forma, poder ayudarnos también económicamente desde cualquier parte del planeta. Así que, este, mira, Héctor Ferraro dice, Ramiro, tienen que actualizar las suscripciones. No sobra guita, pero está muy baja. Bueno, la verdad que sí, pero bueno, queremos que estén. Así que, por eso hacemos también por ahora el esfuerzo. Serán 10 días más, pero no mucho más de eso. Bueno, cierro la parte de mangaso. Fíjense si pueden darle clic ahí abajo al botoncito de pesos para poder también, con los superchats, darnos una mano desde lo económico. Y, por último, nuestro sitio web tiene información todo el tiempo. Todas las novedades de Racing pasan por www.esperanzaracingista.com Hoy en Esperanza Racingista Bueno, hoy en Esperanza Racingista ya lo veo por ahí abajo a Tommy Dávila. En un ratito lo tenemos ya a Tommy para empezar a desarrollar las novedades que tiene Racing de cara a su viaje a Luque. Bueno, en realidad va a ser Asunción, porque va a jugar en el estadio que está ubicado justamente en Asunción, en el principal que tiene. Así que, bueno, nada, vamos a estar con Tommy que nos va a contar las novedades del primer equipo. Racing que está, en realidad, Costa, que está pensando un equipo alternativo, pero con jugadores que son de renombre para la historia y la vida de Racing. La vuelta de Sigal y la vuelta de Roger. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Algo ya Tommy nos contó el mediodía, lo vamos a ampliar en instantes nada más aquí en Esperanza Racingista. Va a estar Ricardo Zanoli, va a estar también Yaya Rodríguez. Vamos a estar desarrollando las novedades que nos da Tommy. También las vamos a poner acá arriba de la mesa como para que ustedes puedan participar. Justamente con esta consigna, ¿no? ¿Qué busca costas con la vuelta de Sigal y Roger para la Copa? Es la consigna para el día de hoy para que ustedes puedan dejar sus mensajes de audio en el 11-27-37-5069. ¿Qué busca costas con la vuelta de Sigal y Roger para la Copa Sudamericana? Bueno, amigos, es un programa extenso. Como siempre, son 2 horas a todo Racing. Es otro programa ese, pero no importa. Acá está bien. A todo Racing. Hasta las 8 de la noche hacemos Esperanza Racingista, el programa de la Academia. Vamos. Vamos. Esperanza Racingista. Esperanza Racingista, hoy relata con pasión. El partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing, solo Racing te hará vivir esta emoción. Con Ramiro y sus relatos vamos a salir campeón. Esperanza Racingista, relatando con pasión. Entre todos los equipos, la Academia es el mejor. Con la hinchada del milenio, Racing pone más pasión. Esperanza Racingista, todo el fútbol vivió. Bienvenidos, amigos, bienvenidos a Esperanza Racingista. Bienvenidos al programa de Racing, que como todas tus tardes te acompaña con todas las novedades de la Academia. Bueno, está el amigo Yaya Rodríguez, está Tomi Dávila. En un ratito se va a sumar también Ricardo Zanoli. Arranco a saludar ahí a la mesa de forma colectiva. ¿Cómo le va, Rodríguez? ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Tomi, todo bien? Bien, amigo. Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Estás tranquilo? ¿Venís hoy con algunas cositas para contar? La semana pasada nos tiraste una bomba. ¿Eh? No sé cómo seguimos hoy. No, venimos tranquilos, venimos tranquilos hoy. Ah, bueno, ok, ok, ok. ¿Y Dávila cómo anda? Yo tengo unas cosas para preguntarle a Dávila. Tengo unas cosas para preguntarle a Tommy hoy. Tengo varias cosas para preguntarle a Tommy. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Y? Porque en realidad en la transmisión me enteré alguna cosita. Lo conté acá al aire. Y estoy queriendo averiguar algunas cosas más. Pero, bueno, no es para allá el tema. Pero, bueno, no sé. Ya lo vamos a hablar en un rato. Bueno, hace mucho tiempo que no me poní una camiseta de Racing para hacer el programa. Pero mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Me quedé medio traumatizado con el tema de poner una camiseta de Racing para hacer los programas. Porque, ¿se acuerdan cuando empezó la puta pandemia? Que contábamos los días, ¿no? Un día, dos, dos, tres, diez, ¿viste? Yo tengo las camisetas y decía, bueno, quizás todas las camisetas que tengo guardadas van a ser el aguante para que cuando termine de usar todas las camisetas que tenía guardadas, se terminaba la pandemia. No, las pelotas. No terminaba más. O no lo largaba más a la calle. Entonces, me quedé con que usar las camisetas para hacer el programa me retrotraía un poco a la época de la pandemia. Pero como me quedó por acá la camiseta de Teo, que la tengo por acá, que hicimos el programa el otro día, con Ricardo y con Pepi, con algunas preguntas. Dije, bueno, me voy a poner la camiseta de Teo. Me la voy a poner. Aparte está buena. Esta está buena. Es una linda camiseta. Duene de una pasión, dice ahí. Está buena. A mí me gusta esta camiseta. Los detalles estos que tiene acá, los bordecitos estos dorados, en la manga están buenos. Acá también el cuello. Sí, estaba buena. Estaba buena. Estaba buena esa. Y creo que igual que la última que hizo Olímpico fue la más linda de todas. Bueno, nada. Hoy hago el programa con camiseta de Racing. Aparte hoy es feriado, ¿no? Y quedó por acá. Digo, en el estudio, ¿no? Acá en el séptimo piso de mi casa. Así que no tenía ganas de bajar hasta el tercero, cambiarme. Esto es un quilombo. La verdad no me da ganas. Bueno, este... Davila. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver qué tenés vos, porque quizá no tenés nada del tema. Yo quizá tengo una cosa que me llegó. Lo estuve cotejando con otro colega. Me dijo también lo mismo. Pero ayer me olvidé de preguntártelo. Por el tema de Maravilla Martínez. Que a principio de año sabíamos que tenía alguna oferta para irse a Arabia Saudita. Que la desechó en su momento. Creo que era más que nada por un tema familiar. Y que posterior al tema este, bueno, se dio lo de Racing. Racing se quedó. Tiene contacto con Racing hasta el 2026. Pero, por lo que me enteré el otro día, el representante de Maravilla, que no tengo claro quién es. ¿Sí? Pero el representante de Maravilla le habría acercado nuevas ofertas a Maravilla. Del mismo lugar. De Arabia. ¿No? Como para llevárselo a mitad de año. No ahora. Si no... Bueno, ya digo. No mañana. Ni pasado. Si no cuando comience nuevamente la liga de Arabia. Oiga, que creo que en junio, julio, frena por el calor que hace. Que es insoportable, ¿no? Que no se puede ni jugar. Pero, bueno, nada. Lo tendrían en consideración para cuando recomience la liga de Arabia Saudita. No sé si vos tenés algo al respecto. Yo no es que estoy queriendo llevar, viste, quilombo ni bomba para la gente. Pero cuando me enteré de estas cosas. ¿Y cómo le creo a la persona que me lo dijo? Pero, a ver. El representante creo que se llama Matías Bianchi. De Maravilla. A ver, acá hay una cuestión que es lógica. Con el rendimiento que está teniendo Maravilla, van a llegar, no ofertas de Arabia, ofertas de Brasil, ofertas de cualquier lado. No te digo de Europa, pero por la edad. Pero van a llegar ofertas de diferentes mercados. Por lo que yo sé, la idea no es desprenderse de él. Él no tiene intenciones de irse ahora. Después, si sigue con este rendimiento y a fin de año llega una oferta, no sé, de 7 millones de dólares, por ti darte un ejemplo. Sí. Que lo convence a él y que lo convence a Racing. Bueno, ahí será otro cantar. El tema que me parece que Maravilla no tiene cláusula, ¿no? Este, no, no me interesa cómo es el contrato de Maravilla o cómo es el, a ver. No, es el dueño de su pase. ¿Maravilla es el dueño de su pase? No tiene cláusula. Racing pagó 2 millones de dólares, cash, que es un jugador, obviamente, por el 100% del pase. Ajá. ¿Para cómo? Si lo pagó por el pase, no es dueño del pase. ¿Cómo es el tema? No entiendo. No, no, es dueño del pase, por eso. Ah, Racing es dueño del pase. Claro, por dos años. Está bien, está bien, está bien. O sea, por dos años. Pero puede venir. A ver, Racing pagó por el pase de Juanfer, ¿no? También, como para que venga Racing. Claro. Pero Juanfer tiene algunas cláusulas también de salida que podría utilizar en caso de que venga algún equipo como para llevárselo. A eso me refiero. ¿Hay alguna cláusula así también en el contrato de Maravilla o es totalmente distinto? Juanfer, yo la verdad que no tengo que haya una cláusula. O sea, puede ser, ¿no? O sea, puede ser, ¿eh? No sé. Con Roger sí hay una que es de 5 millones de dólares. Ajá. No es que cuando en su momento habló, se habló de que Roger, bueno, podía decidir irse. No. O sea, el club que lo quiera, hasta que él tenga contrato, quiere llevárselo ahora, bueno, 5 millones de dólares. Ok. O sea, que no se puede ir a ti en Roger. No es que no le va a quedar nada de guitarra sin si se va a Roger. Tampoco. No, bueno, salvo, después, a ver, después tiene diferentes cuestiones, suponete. Roger no funciona en lo que queda semestre. Roger se quiere ir. Ok, bueno, viene, no sé, a ver qué club puede ser, qué sé yo. Bragantino, porque jugamos con Bragantino, con Tiratuna y Gino. Y te dice, mirá, quiero a Roger. Te lo compro el, no sé, el 50% del pase en dos palos. Y Racing acepta, porque no lo quiere usar más a Roger, porque Roger se quiere ir. Bueno, con algo se va a quedar. Gratis no se va a ir. No es que se puede tomar la decisión, porque el año pasado se decía, no, bueno, decide que se va, saluda y se va. No. No está armado así. No, está bien, bueno, pero quizá tiene algunas cláusulas que le permiten salir en el momento que a él le venga alguna oferta. Poder irse, que de hecho, por lo que tengo entendido, las tiene esas cláusulas. Obviamente que sin dejarle nada a Racing, no. Quizá tenga que haber un resarcimiento económico para él poder volar de Racing en el momento que le venga alguna cláusula. Por eso solamente pregunto, que creo que era así lo que tenía Roger. No es que Racing no recibía a nadie de guita. No, la cláusula, lo que tengo yo por lo menos, es que la cláusula de salida, si un club lo quiere hoy, el Yawin de Arabia, tiene que poner 5 millones de dólares para llevarse la ficha de Racing. Son tres casos más o menos similares. Racing le compró, a ver, Roger no vino gratis. Por más que vino libre, no vino gratis. Con un dinero bastante importante para que venga, bastante más que maravilla, incluso, para hacerse del 100% del pase. Es una plata que, a ver, que en vez de pagársela a un club, vos se la pagás al jugador, por libre, y lo contratás hasta, no sé, en este caso de Roger creo que era un año y medio, hasta, sería fin de año. Sí. ¿No? Sí, sí, hasta fin de año. Bueno. Está bien, a lo que voy, que vos me decís que son tres contratos parecidos los que tienen, o sea, Maravilla, Roger y Juanfer. Sí, parecido en el sentido de que son jugadores que llegaron libres y Racing no los pagó a ningún club ni nada. La plata es, en este caso, toda para el jugador a cambio del pase, pasa a ser dueño del jugador. Está bien, está bien, está bien. Bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver qué pasa de acá, bueno, ahora cuando empiecen las pretemporadas y toda esa parte. ¿Sabés qué? Se te entrecorta, Tommy, hoy. Cuando estoy hablando yo, es como que estás muy abajo y no sé por qué, pero no se te escucha tan bien, o estás muy lejos, o algo pasa, amigo. Claro, ahí estoy. Ahí estamos bien. Sí, sí, dale, sí, sí. No se va a ir Maravilla en junio, reitero, salvo que venga un jeque árabe con 15 millones de dólares y bueno. Igual. No se va a ir, no se va a ir. Y no va a llegar una oferta de 15 millones de dólares, creo yo, Dios quiera que no. No tiene cláusula, pero pará, no tiene cláusula. No, no, no. O sea que, si vienen con cinco palos y Maravilla se quiere ir porque va a recibir él más, él va a recibir cinco palos más. Sí, igual empezó a jugar de Racing, igual. Sí, está bien. Por eso, define el club, no puede ejecutar la cláusula. Después, obviamente, empezará un tiré y afloje y demás. Como pasó con Moreno, lo que pasa es que Moreno tenía cláusula, pero no llegaba atrás del monto de esa cláusula. Igual no lo veo yéndose más si es que Racing pasa en Copa Sudamericana. Por lo menos hasta fin de año no. Ok, perfecto. Bueno, vamos a saludar a Ricky también, que se suma un poquito más tarde a la mesa. Hola, Ricky, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, amigo. Te veo con la camiseta de Gio. No, 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 es la de Teo. Es la de Teo, la de Teo, la de Teo. No, 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 tengo la 29 yo. La de Gio no me la compré porque la de Gio no... A mí no me gustan los paladaristas, me gustan los jugadores de fútbol. Veo el jugador de fútbol, tiene huevo al frente, va por la boleta. Quiere la boleta, le gusta la boletita. ¿A vos te gusta el hockey sobre patín, esas cosas? A mí me gusta Teo. Jugadores que se tiran al piso, jugadores que se tiran al piso. Sí, Teo se tiraba al piso, seguro, se tiraba al piso, Teo. También se tiraba al piso alguna vez, pero no, tampoco, no hacía falta. Él los bailaba. Los bailaba todos. Quiero decir a Dávila que Maravilla Martínez o Adrián Martínez no se va por menos de 20 palos. Así todo. Paró un poco. 20 palos tiene 31 años. ¿Cómo se va a pagar 20 palos tipo que tiene 31? Si lo quieren comprar, le pongan, yo soy blanco, 20 palos. Un eno de 20 no me muevo. Si Benzema, ¿cuánto vale Benzema? Dale, no hace un gol Benzema. No, pará bien. No van a llegar una oferta, ni por asomo van a llegar una oferta de 20 palos. Seamos realistas. Por más que crean... El 20 palos lo negocio, lo vendo en 15. Y lo 20 para venderlo en 15. Qué optimista. Escúchame, vas a vender al goleador de campeonato, por más que tenga 31 años, no importa. No importa porque tiene como el físico que tiene y lo efectivo que es adentro del área, con 3 o 4 años lo amortizás. En cualquier fútbol, te digo Arabia, hablando de equipos así, de satélites, digamos, naciones satélites, futbolísticamente hablando. Qué sé yo, MLS, Arabia, toda esa zona asiática, Japón, China. Mucha plata, tiene mucha guita ahí, mucha guita. Por eso, por eso es que no nos regalemos más a los jugadores. Lo regalaron a Moreno. A Moreno lo regaló, Racing. Es cierto que se fue a Brasil, pero lo regaló. Es un jugador que... Bueno, pero Moreno se quedó ahí. ¿Cómo lo distribuiste? No lo podía tener a Moreno. A Varela lo vendieron en 10 palos. Moreno es 10 veces mejor que Varela. Dale. Mirá, pará, acá dice algo... A Moreno lo regalaron porque lo vendieron tarde, muchachos. Tardaron en vender a Moreno y lo regalaron. Moreno era venderlo el semestre anterior al cual se fue. Ahí sí lo podías hacer por buena plata y seguramente con destino europeo. Che, miren lo que dice Mario acá. Dice, Villagra de River le salió como 12 millones y este es el goleador. Vale, muchísimo más del doble, dice. Está bien, está bien Mario, está bien. No, estamos todos. Pero Villagra tiene 25 años, eso también juega, ¿no? Bueno, sí. Hay que reconocerlo. Pero todo depende... A ver, todo depende de lo que vos te propongas. ¿Cuál es? Porque ya nos pasó tres veces. Venimos a Lautaro, venimos a... No sé yo. Lo vendías. Bueno. Ahora que sé, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vender también la joya que tenés del equipo? ¿La vas a vender o vas a privilegiar ganar una copa? Bueno, yo creo que... Hay que ver lo que quiere hacer el presidente. Pero dividamos los casos también. A ver, por ejemplo, va Melka, quien no sé quién lo nombró, Acuña. Acuña salió públicamente, directamente, después de un partido que no hablaba nunca, nunca en su vida. Acuña salió a decir, muchachos, véndanme, me prometieron venderme, véndanme, caso uno. El tema de Lautaro Martínez ya Racing no lo podía sostener más. Después discutamos por cuánto se vendió, si estuvo bien, si estuvo mal, pero no lo podía sostener más Racing. Y después el otro, ¿quién era? Zaracho. Zaracho. Para mí Zaracho, te digo algo, fue una buena venta. Es verdad, es verdad que se te fue en el medio de una buena... Ese es el tema, ese es el tema. Yo creo que todos se vendieron bien. Creo que salvo alguna que otro, pero en general Racing vende bien. O últimamente está vendiendo bien. Pero lo que pasa es el momento en que los vende. El momento que te desarma un equipo, tenés un equipo que está en alza y vos lo bajás sacándole una de tus figuras. O la máxima figura, en este caso. Tenés Ricky, porque depende también mucho de los jugadores. Obviamente son patrimonio de Racing, pero hay momentos que no los podés sostener por una cuestión económica. A ver, Moreno tenía chances de irse en el mercado de junio del año pasado. No, que tenía chances de irse en junio del año pasado. Llegó una oferta que era la mejor que llegó por Moreno. Para mí poca plata, cinco palo y pico creo que eran. Después vuelve Palmeiras a buscarlo por un poco más de dinero, que también para mí era poca plata. Pero al pibe se le había hecho una promesa de venta y fue lo mejor que llegó. No es que llegó una oferta de... Que para mí lo vale, pero bueno. Viste, muchas veces, como dicen, se paga lo que vale o lo que ofrece el mercado. Lo que ofrece el mercado, sí. Después podemos debatir cómo puede ser que Varela valga 12 o 10, no sé en cuánto lo vendió Boca, y Moreno 7 o 6. También. No tiene explicación, la verdad. Pero bueno, es lo que pasa. Maravilla no se va a ir, no semblemos el terror. No, no, no semblemos el terror, pero tengamos en consideración que es un tipo que está haciendo un montón de goles en el fútbol argentino. Bueno, hoy me pasaron, bueno, hay una nota que está buenísima, se las recomiendo, en www.esperanzarasingista.com, que la escribió Gaby Sousa, que tiene que ver con Maravilla Martínez, que está dentro de los jugadores, de los mejores jugadores del mundo, en cuanto a promedio de gol. Está dentro de los, a ver, para que lo quiero ver justo, lo estoy tratando de buscar acá. Está número 19 en promedio de gol por partido jugado en el año. Hay uno que es del Al Salih de Arabia, que tiene 20 goles en 16 partidos, que es el máximo. A ver que acá dice, Víctor Giocares, de Suecia, del Sporting Lisboa, tiene 19 en 21 partidos. Mbappé, para el medio está Cauteruccio, Cauteruccio del Sporting Cristal, tiene 17 goles en 8 partidos, una locura lo de Cauteruccio. Se pueden mirar a los rivales. Una locura. Bueno, el tema es que Maravilla está dentro de los jugadores destacados a nivel mundial por la cantidad de goles que tiene. Y estas estadísticas, no es que las hace un hincha de Racing, estas estadísticas vienen de afuera, y cuando ya empiezan con ese tipo de estadísticas, que te empiezan a mostrar que Maravilla, que los goles, que esto, que lo otro, y encima te viene uno para otro y dices, che, ojo que me parece que el repre le está buscando de vuelta para irse a Arabia, que le iba a venir con más guita todavía a la que apareció a final del año pasado, voy a decir, a puta madre, loco, otra vez se lo van a llevar a mitad de año. Igualmente está bueno esto, ¿sabes para qué sirve todo esto? Como para ya dejar alerta a la gente, ¿no? Que ya pongamos el grito en el cielo. Antes de que nos quememos, ¿sí? Ya digamos algo al respecto. No lo vendan a Maravilla. No, no hay que vender a Maravilla. No, no lo vendan. No, en eso coincidimos todos. Lo que pasa es que, a ver, si vos tenés un 9 que hace, vamos a suponer que sigue así, Maravilla, va a ser 20 goles en el semestre, es obvio que lo van a venir a buscar. Si Juanfer hace 11 asistencias, 4 goles y la rompe toda, es obvio que te lo van a venir a buscar. Hoy como está el mercado, lamentablemente es así. Lo mismo le pasaría a si el 9 de, no sé, central, como Vélez en su momento, vienen y te lo sacan. Es así, ¿no? Ya muchas veces no depende de los clubes por la economía que tenemos. Vos podés plantarte un poco y decir, bueno, llevo una oferta por 3 millones. No, no quiero. Pero al pibe le ofrecen un contrato 50 veces mejor que el que gana en Racing. Y anda a pararlo. Ahí ya tenés que negociar con el club, sacar un poco más, un porcentaje. No es tan fácil. No, no, no. Obviamente no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil cuando te vienen con toda la teca de así, ¿no? Adelante, pues los jugadores acá quedan deslumbrados. Y más un tipo como Maravilla, que tiene 31 años, y lo más lejos que fue es a Paraguay, creo, ¿no? Y que todavía no tiene un gran recorrido. Bueno, el tipo quiere asegurarse el futuro. A ver, que le hayan dado 2 millones de dólares, yo creo que ya tendría asegurado mi futuro con dos palos verdes, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, yo creo que si con tu palos lo ponele que no sea todo de él. Está bien, pero los jugadores que he visto que... Más lo que cobra por mes, yo te digo que tiene unos cuantos años de... ¿Sabes qué pasa cuando te llega la oferta del Alshin, Chum, del que sea? Claro, ese, tío. Son dos palos por mes, directamente. Y ahí, por eso yo digo, yo entiendo... A ver, vamos a ponerlo de las dos campanas. Vos imaginate que mañana viene, vos tenés 27 años en el aire, acá en Esperanza, más de todo. Viene el Alshin Buu para hacer la campaña del Alshin Buu, y te ponen dos palitos todos los meses. ¿Qué haces? Ah, y sí. Yo voy a probar, aunque sea un ratito. Claro, por lo menos cobramos dos, tres meses, ¿no? Sí, bueno, si va mal... A ver de qué se trata, si no nos gusta, bueno, después nos volvemos. Si me quieren sacar y dejarme únicamente con ese 30%, no hay ningún problema, también, voy y ven. En fin, bueno, nos fuimos un poquito lejos, pero había que... Yo tenía el tema este, no lo había hablado con vos, Tommy, después de lo que fue la transmisión del otro día, porque cuando estábamos cerrando la transmisión, me llega el mensaje y dije, la puta madre, dejame tranquilo, loco, porque vienes a hacer tres goles, maravilla, y me mandás este mensaje para cerrar la transmisión, la puta madre, tiene una bronca barra. Bueno, nada, es lo que quería también charlar acá en Esperanza con vos. Bueno, tenemos que hacer una tanda, aunque sea, la primera. ¿Estás para quedarte un ratito más, podés o no? Sí, hasta 48 estoy. Bueno, dale, dale, tanda, tanda. Vamos, vamos rápido, dale, dale. La primera tanda de la esperanza racingista y ya volvemos, amigos, no se vayan, ya venimos, ya venimos, toda la información de Racing está acá, dale, ya venimos, dale, vamos. A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. Granja La Cristina, ventas por mayor y menor, la mejor carne de ternera y productos de ave, cordero, pechones, chivitos, cochinillos y mucho más. Encontrarnos en José Ignacio Rucci, 589, esquina Jean Lloré, en Valentina Alcina. Pedidos al cuatro doscientos ocho ocho cuatro siete siete. Granja La Cristina. El Guirac, concesionario oficial de UTS. Venta de grupos electrógenos, motores y repuestos. Monseñor Bufano, ciento cuarenta y nueve, Villa Luz Uriaga, cuarenta y cuatro ochenta y seis, dos cinco, dos cero, triple doble B punto equitrack punto com punto ar. Equitrack. Si necesitas soluciones, no lo dudes más. Vení a Ferretería Voltaq. Desde siempre, te ofrecemos la mayor variedad de productos con el mejor precio del mercado. Ferretería Voltaq. Visitanos en Ramón Falcón, dos mil doscientos diecisiete. Ya lo sabes, Voltaq lo tiene todo. Aberturas Reconquista. Carpintería Abedida. Puertas, ventanas. Preparación de cortinas. Avenida Belgrano, mil ciento dos, Avellaneda. Cuatro, doscientos veintidós, uno cuatro, uno cero. Aberturas Reconquista. Tecnocelulares Bernal. Servicio técnico especializado en Apple y Multimarca. Reparaciones en el día, venta de accesorios, venta de equipos. Además, amplia línea Gamer. La Valle cuatrocientos ochenta y ocho en Bernal Centro. Tecnocelulares Bernal. Comunicate al once seis uno uno siete cuatro cuatro ocho ocho. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Tecnocelulares Bernal. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Servicio de asistencia al viajero en cualquier lugar de Argentina y países dinífrofes. Andar, su salud, nuestro compromiso. Cero ochocientos diez tres cuatro cinco cero uno ocho cuatro. Andar punto org punto a. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Se presenta Tecnocelulares Bernal. Servicio técnico especializado en Apple y multimarca. Reparaciones en el día, venta de accesorios, venta de equipos. Además, amplia línea Gamer. La Valle cuatrocientos ochenta y ocho en Bernal Centro. Tecnocelulares Bernal. Comunicate al once seis uno uno siete cuatro cuatro ocho ocho. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Tecnocelulares Bernal. Estás escuchando Esperanza Racingista. El programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, seguimos adelante haciendo Esperanza Racingista hasta las ocho. Un saludo grande a la gente que nos está acompañando otra vez de nuestro canal de Twitter, ¿sí? Los saludamos hasta mañana porque los arranques del programa los hacemos por todas las vías de comunicación, pero nos vamos chicando hasta quedar únicamente en YouTube. Así que si estás por Twitter, venite para el canal de YouTube de Esperanza Racingista que te esperamos por acá, para continuar con la información de la academia que ya nos trae nuestro compañero Tommy Dávila a partir de este momento. Gracias y será hasta mañana por Twitter. Vénganse al canal de YouTube de Esperanza. Dale, vamos. Bueno, Tommy. Sí, práctica que está en estos momentos en transcurso porque el plantel entrenó otra vez por la tarde. Así que esperar un rato más a ver si es que Gustavo paró un equipo o si finalmente mañana ya en lo que es el trabajo de pelota parada, pues mañana entrena por la mañana. Tenemos un probable once. Yo me mantengo en que va a haber una rotación o algunos retoques en el equipo. Me imagino a Sigal y el once. Nacho Balbán creo que podría llegar a aparecer. Roger, ya está recuperado del esguince de tobillo. Roger? Sí, 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 sí. Roger también. Estoy yendo de atrás para adelante. Yo creo que Roger también. Pero a ver, estoy craneando un once. Esto vamos a esperar porque todavía no está confiado. Arias, Di Césares, Sigali, García Basso. Hay un leve asterisco porque García Basso, yo creo que juega, pero es uno de los que viene jugando todos los partidos. Claro. Después, en la mitad de la cancha, ahí pongo una duda si juega Martirena o si juega Mura. Yo creo que el uruguayo tiene chance de jugar. Sosa juega seguro. Almendra para mí arranca. Por izquierda Galván. Y arriba es un tema porque yo creo que Roger juega. Yo no sé, Juanfer, el otro día en el postpartido dijo que él quería jugar, pero, qué sé yo, teniendo en cuenta la posibilidad del partido con Lanús, no sé, lo pongo ahí. Puede jugar Baltazar ahí, en lugar de jugar ahí. Claro, puede jugar o con Baltazar o jugar definidamente con tres puntas que podría ser, por ejemplo, Solari, Roger y Salas. O mismo Maravilla y que Roger juega un poquitito más atrás. Ajá. Pero no sé por qué, esto es un presentimiento, que Juanfer, yo creo que para mí arranca en el banco. Pero bueno. Pero esto por el partido. A ver, pero pará, yo no me desesperaría con el tema de la ausencia de Juanfer Quintero. Digo porque ya nos pasó y nos fue muy bien. ¿No? La verdad que fue un muy buen partido. Insisto, para mí fue el mejor partido de Racing en el año, el que jugamos contra Newgels. Así que Racing puede jugar tranquilamente, sin Juanfer, poniendo un equipo que sea... Tranquilamente no, pero puede jugar. Sí, puede jugar. Si el otro día jugó y jugó mal. Sí, bueno. Y algún otro partido jugó muy bien. Y también perdimos, como por ejemplo el partido con Boca, que fue el mejor. Pero también perdimos con Boca, así que no... Puedes jugar como no puedes jugar. Y un partido que no jugó, para mí fue el mejor partido del año de Racing. Y Racing ganó sin Juanfer. Pero... En grado de importancia, me parece, el partido con Lanús es por ahora un poco más trascendente que el de jueves. Estuvo armando la planilla de Luqueño. Bueno. No sabés quiénes son. Decílo, decílo. No importa, no importa, porque ya nos pasó. Perdimos con Agropecuario y con River de Montevideo. No, no mirás los nombres a Luqueño porque perdés otra vez. No hay que mirar los nombres. Las dos figuras que tiene, entre comillas, una es Lucas Barrios, que está lesionado. O sea, no va a jugar. Tiene como 40 años Barrios. Bueno, está bien, es el más conocido que tiene. Y después, el Conejo Benítez, ¿se acuerda que jugaba en Colón hasta hace poco? Sí, sí. El Conejo Benítez también, tampoco juega. Y juega... Estaba viendo los números de los delanteros. Hay uno que está siendo titular que creo que tiene un promedio de gol peor que Maxi Romero en Racing. Es el más conocido, así, para nuestra retina. Los que se acuerden, un chico que se llama Lautaro Comas, que jugó en Patronato. Sí. No, no es malo. No es malo ese Comas. No, no es malo. Ganche. Juega bien. Es el argentino, obviamente, está jugando allá. Y después no tiene mucho... Va, jugadores conocidos no se van a... No van a conocer a ninguno de nombre. Pero bueno. Hoy habló... Hoy salió el Nia Espien, el técnico. Cáceres, Julio César Cáceres, hablando de Racing. Habló de la estructura... Después, si quieren, escúchenlo, pónganlo. Porque habló de la estructura defensiva de Racing. Que es un equipo que no arriesga mucho. Que están al tanto de eso. Que, bueno, tienen que ser inteligentes para jugar. Y demás. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿El técnico de ellos? Sí, Cáceres. Julio César. Que es el que jugaba en Boca y en River. Que se peleó con Riquelme. No sé si lo echaron de Boca. ¿Qué carajo pasó? Pero bueno. Está dirigiendo ahí. Que jugó en la selección. Paraguay. Bueno. Ahora lo voy a buscar. A ver si lo puedo encontrar. Julio César Cáceres. ¿Así es? Sí. No, ¿no te acordás de Julio César Cáceres? Se peleó con Riquelme mal. Que le dijo... Y aparte jugaba bien. Jugaba bien. Era buen central. Ajá. Buen central. No, no me acuerdo, che. No me acuerdo. No era un burro. No era un burro. No era que le pegan de punta para la tribuna. Jugó en River Julio César Cáceres. ¿Cómo? Jugó en River también Julio César Cáceres. También jugó en River. Jugó en River y en Boca, los dos. Ajá. Yo digo, pues, la planera para la transmisión. River 2006, Boca 2008-2010. Y ahí se peleó con Riquelme. No sé si lo echaron. O se fue solo. No sé. Acá no se van recordando, es verdad. Este fue el que dijo que Riquelme no corría. ¿No? Claro, sí. No, le dijo que en las prácticas era como un bug o una cosa así, ¿viste? Que igual, pero sé. Se peleó con el dueño de la empresa, digamos. Claro, pero lo dijo en una radio de Paraguay. Lo dijo con esa impunidad, ¿no? No lo dijo acá en un medio local. Bueno, ¿y ahora qué dijo de Racing, entonces? Que somos un equipo que va para atrás. ¿Qué dijo? No, no, no. Que tiene buena defensa. Si no, tengo que salir. Pero como que elogió a Racing por la forma de jugar, que tenía que estar muy atento. Pero lo que marcaban es que, bueno, es un equipo como que está bien acomodado atrás. Y como que no arriesga mucho. Una cosa así. Después, vos jalo bien. Palabras inexactas. ¿Escuchaste algo, Tommy, de que Lanús no pondría titulares? ¿O no pondría todos los titulares contra Racing? ¿Escuchaste algo de eso? Y, bueno, Lanús juega mañana en Cuyabá. Racing fue en Cuyabá hace dos años. Es un viaje medio incómodo. Podría ser. No sé con quién juega la última, Lanús. Pero podría ser. Contra estudiantes. Ajá. Bueno, no sé. Te digo, es arriesgado si es que no pone todo. Se pueden quedar afuera tranquilamente si pierden los dos partidos. Bueno, perdón, perdón. Volvió Nachito Galván ayer, ¿no? En la práctica terminó tarde y no pudimos contarle esto al aire. Pero volvió Galván. Sí, volvió Galván. Entrenó a la par. Hoy va a estar entrenando a la par también. Y yo creo que si no pasa nada raro, yo creo que va a jugar. Después ya con Lanús puede ser otro cantar. Y que vuelva Mura a hacer el lateral por izquierda. Hay que ver cómo terminan. Está anunciado Tormenta el jueves en Asunción. Ajá, bueno. Así que será show de mosquitos y de calor. Ah, bueno. Pero pará, Tommy, te conviene, ¿eh? Va, me parece a mí, ¿no? No, está la lluvia. Así que prefiero eso y no el calor agobiante. Veremos después si llueve. No sé si aquí va a correr y ni una gota cayó. Pero bueno. Bueno. ¿Qué más, Tommy? ¿No tenés para contarnos? ¿Qué se rajás? A las 5 de la tarde se hospedan los que, si nos están escuchando de Paraguay o la gente que viaje, que tengo varios conocidos que viajan. Van a estar llegando a las 7 más o menos, que creo que serían las 6 de Paraguay. He perdido. El hotel es el Bourbon de Asunción. Así que los que quieran ir a recibirlo, ahí, bueno, ahí estaremos. Perfecto. Bueno. ¿Y cuándo llegás vos, perdón? ¿A qué hora llegás mañana? Yo llegué mañana al mediodía, más o menos, un poquito más tarde. O sea, que mañana ya salís de allá, de Paraguay. Si Dios me ayuda con algunas cuestiones de los chips, sí. Sí, amigo, ¿cómo que no? No, no, no es con esperanza, eh. Si no me ayuda con la cuestión de los chips, no saldré ni en esperanza ni en ESPN, así que... Ah, bueno, no, no, sí, te vemos, te vemos. Vas a estar tranquilo. No va a pasar nada. Bueno. Estuve viendo a tu segundo equipo, le hicieron 3 goles en 5 minutos. Terrible. No, tremendo. No, no vi el partido, pero me contaron. Sí, encima Central Córdoba, que se recuperó. Mirá vos, la puta madre. Igual me parece que el Quilme jugó con medio con suplente, no sé. Tendría que terminar el partido. Tomi, una pregunta que te deja acá la gente. El tema Carbonero, ¿cómo está? ¿Se recupera o no se recupera? Y va mejorando. Para mí no viaja. La lista seguramente salga mañana, pero para mí no viaja. Con Lanús seguramente esté entre los convocados, pero todavía le falta. Ok, bueno. Un once, ya lo diste al principio, pero repetilo, el probable. Dale, pero del corrido. La juego, ¿eh? Sí, bueno, dale. Bueno, Arias, Gézares, Sigali, Garciano, Martirena, Sosa, Almendra, Galván, Solari, Maravilla y Roger. Me la juego con ese. Solari, Maravilla y Roger. Ok. Bueno, un abrazo, amigo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Desde Paraguay. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, este... ¿Cómo es que se llama el... Pobre Maravilla le llega a ser ese el equipo, ¿no? ¿Y por qué? A ver. ¿Por qué no le va a jugar a nadie para él? Sí, con un goba al lado, un goba, un goba al lado y el otro que tiene un baile en la cabeza. Pero tiene Almendra. Con Almendra solo ya le mete todo el pelotazo de gol. No, no alcanza, no alcanza, Ricky. No alcanza. Por lo menos tiene al otro, cuando juega a los titulares, por lo menos tiene al otro que le corre al lado y lo busca. Hoy estaba viendo antes de entrar, justo de casualidad, el pase-gol que le mete a Martirena contra Neubel, con tres dedos así, del revés del pie. Almendra, sí, un pase increíble. Tremendo, tremendo. Tremendo. Es como para pasarlo, para que aprendan los chicos en las divisiones juveniles. Sí, pero para, estaba pensando lo que decía recién Yaya, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una segunda tándem en breve. Pero me acuerdo de Roger dándole un pase muy bueno a Maravilla que desperdició la cancha de Platense, por ejemplo. De Platense. Sí, la única vez. Nunca más. ¿Pero cuántas veces jugaron juntos? ¿Dos partidos en total? ¿Un partido de medio? Pero han jugado, han jugado. Roger ha desperdiciado. ¿En dónde jugaron? Siempre hablamos, siempre hablamos de la jugada, o por lo menos yo siempre recuerdo la jugada del gol de Almendra contra Tigre. Sí. Que Maravilla le hace todo el laburo sucio, le deja la pelota servida para que patee y Roger empieza a enganchar y a enganchar para acá y para acá. O sea, terminan sacando. No tanto, moñito, muchachos, adentro de la pelota, al arco. Yo en eso coincido. Es simple. El tema del moño, para definir, me rompo un poco los huevos. Sí, y más que el moño, lo que me molesta de Roger es la parsimonia con la cual juega, ¿no? Está muy lento para jugar en un juego que pide agilidad. Hoy por hoy es pide agilidad. Racing sale con mucha velocidad. No es un equipo que tenga tanto tiempo para pensar antes de dar un pase para adelante. De hecho, los goles que hace Racing y que convierte en Santiago del Estero tienen que ver con un pase rápido de Almendra para adelante. Un pase rápido de Almendra para adelante. O sea, Racing juega eso, ¿no? A tratar de dejarlo mano a mano a Maravilla para que defina, para que haga lo mejor que se va a hacer. Cuando se le aprieten un poquito más atrás, que me imagino que este va a ser uno de esos partidos, a Racing se le complican un poco más. No es que porque juegue de local, Esportivo Luqueño va a salir a buscar un partido mano a mano, palo por palo. Yo no creo que lo vaya a buscar de esa manera. Pero bueno, está bien igual Esportivo Luqueño. Creo que ganó el otro día y quedó segundo, ¿no? Lo dijiste, Ricky, ayer eso, ¿no? Lo contaste. Le ganó 1-0 a Trinidense, el equipo que va a jugar contra Boca. ¿Trinidense juega contra Boca? Trinidense creo que se llama, ¿no? Sí, Trinidense, Trinidense. ¿En serio? ¿Así se llama? Sí, sí, sí. Nada, hay equipos, a ver, así como decimos que está Boca, que hay un par de brasileros peligrosos, también hay equipos en la Copa Sudamericana. Esta Copa Sudamericana, si no llegás a semifinal, eres un fracaso. ¿A semifinal? Pará, que me vas a jugar. Pará, ahora está por jugar Inter con Belgrano. Inter tiene un equipazo. Está bien Inter, ¿y quién más? Está bien Inter, ¿y quién más? Corintia, y Corintia también. Corintia también tiene un equipazo, está bien Corintia. Corintia está peleando el descenso en Brasil, muchachos. No, está bien, este año no, este año no, pará, pará, te voy a buscar. ¿Pero viene de pelear el descenso en Brasil o no? Está bien, pero pará, se armaron de vuelta. Pelear el descenso en Brasil es lo mismo que disputar la mitad de la tabla acá. Clasifican, pero pará, 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 porque este año no, en serio, se armaron bien, no es que siguieron con la misma tesitura del año pasado, ojo, pará. Es más, todavía ni empezó, el Brasileirado todavía ni empezó, están jugando torneos. Atlético Paranaense. Ese también tiene un buen equipo, no es joda Paranaense, ojo. Y hay que ver los que bajan de... Por eso estoy diciendo, salvo los brasileros, después... No, no, bueno, pero pará, y Boca, sumalo a Boca también, que es fuerte en Sudamérica. Por eso, Boca y los brasileros. Pará, y sumalo que van a caer de la Copa Libertadores, no sabemos cuál te puede caer. Un grande de la Libertadores y lo tenés que ganar. Yo este, mirá, esta Copa Sudamericana la veo mucha más complicada que la Copa Sudamericana que nos quedamos fuera con Gago, con el partido en River. Con la de Caudet, con la de Caudet. Esa, esa, bueno... Estás hablando de esa que era un regalo. Esa era un regalo, la de Gago era un regalo. No, y la de Caudet también, perdimos contraria. Ese sí que era el peor Corintian de la historia, no le ganaba a nadie. Ese no le ganaba a nadie, vino con... Bueno, pero yo creo que ahí Caudet... Caudet comete el error, o no error, porque a la postre y con los resultados puestos podemos decir que acertó porque terminó saliendo campeón. Racing, en la instancia donde estaba jugando contra Corinthians, estaba jugándose el campeonato local. Sí, también había que cuidar el campeonato local. Por eso decide poner suplentes en ese partido. Sí, 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 me acuerdo que de hecho juega con suplentes, pero... Bueno, no sé. Imaginate que la delantera... Ahí la regalaste. Sí, está bien, pero ahí regalaste, me parece, Yaya. ¿Por qué no era tan complicado? Vos poniendo quizás algún jugador más importante, te podía ir un cachito mejor. Para mí ahí se equivoca Chacho, ¿no? La regaló mucho, la regaló muchísimo. Y Racing no está para regalar absolutamente nada, está bien. Había que salir campeón del torneo local, todo el mundo me decía, pero dale, dejate de joder, mirá que vas a jugar, vas a regalar el otro torneo. Y yo decía, lo que pasa es que jugás con un equipo tan facilito del otro lado, que era hacerle un gol y esperar después, ya está. Pero bueno. Bueno, fácil también era libertad, cuando Coca era el técnico. Era pasar a libertad y jugar en los cuartos el clásico, no sé si se acuerdan. Sí, Bragantino, al ser brasilero, ¿también se transforma en un equipo de los complicados para esta Copa Sudamericana? No, de los brasileros debe ser el más flojito. ¿Peor que se hará o que se hará? Bueno. No, no, ese es peor, ese es peor. Ah, bueno. Ponelo ahí. Para mí se hará de ese peor, ¿eh? Bueno, Bragantino, Bragantino Rama tuvo en un momento, bueno, sigue teniendo, ¿no? El aporte de la bebida energizante. Correcto. Pero, claro, hubo un momento, hubo un momento en el que habían puesto mucha guita. Y tuvieron un muy buen presente. Esto habrá sido hace dos años atrás. Pero después, con el correr del tiempo, le fueron desarmando todo ese equipo, todo ese plantelazo que le habían armado de muy buenos jugadores, inclusive había un chico argentino que se destacaba mucho, ahora no recuerdo el nombre, un chico que jugaba en talleres. Bueno, le desarmaron todo ese equipo y no le volvieron a armar nunca más un equipo competitivo a Bragantino. Pero ojo que lo tuvo a Botafogo ahí, ¿eh? Lo tuvo palo a palo a Botafogo. Sí, lo tuvo, lo tuvo Serguita. Sí, es verdad. Una diferencia de un gol, además, ¿eh? Bueno, gente, vamos a la segunda tanda, que ya son las siete. Y ya venimos para la continuidad del programa. Tengo dos videos para mostrarles, ¿sí? Uno para que reaccionemos a algo que vi hoy que dije, ah, bueno, esto no puede ser. Me pareció un exceso. Digo, porque ya empiezan ahora la... Unos chilenos que arman unos videos medio raros, que hablan de el por qué de los apodos de los equipos a nivel Sudamérica. Y está muy, bueno, no sé, está muy bueno. No, está muy bueno. Pero está muy raro, ¿no? Lo que, cómo lo hacen y que todavía nadie los haya denunciado. Pero, bueno, sepan que nosotros no somos. Digo por las dudas. No nos denuncien, no sean malos, ¿eh? Denúncenlos a ellos. Después les pasamos la cuenta. Sí, Rama, antes de irnos a la tanda, hay uno de los muchachos en el chat. Pone el equipo contra Corinthians. Es para llorar, ¿eh? A ver cómo era. Arias, Pichud, Arias, Pichud, Neri Domínguez, Schlechel, Soto, Julián López, Augusto Solari, Neri Cardoso, Martín Ojeda, Cristaldo y Andrés Río. Claro. Lo regalaste. Ahí lo regalaste. Para mí ahí lo regalaste. Desperdiciaste una oportunidad. Y no perdiste con ese equipo. Y encima, claro. Y no perdiste. Y no perdiste. Imaginate si le ponías tres titulares. Tres, ¿eh? Tres titulares a ese equipo. Tres titulares. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Bueno, ahora sí, tanda. Y ya volvemos con Yaya, volvemos también con Ricky, con Zanoli, para acompañarnos hasta las 8 de la noche para la continuidad de Esperanza Racingista. Ya venimos, dale. A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. High Fashion, la mejor calidad en telas importadas. Somos especialistas en moda y diseño. Ventas por mayor y menor en sus dos direcciones. En 11, La Valle 2444. Y en Flores, Bacacay 3174. Hacen tu consulta por Instagram. Arroba High Fashion ARG. Envíos a todo el país. High Fashion. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao, 2447 Capital. Teléfono 4612-3833. Colegio Limerick.edu.ar Marmolería López. Mesadas, pisos y frentes en granito y mármol que harán tu vida más elegante. Hipólito y Rigoyen 875, Montegrande. Marmolería López. Presupuestos por WhatsApp al 11-3030-3951. Marmolería López. Vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx. Onyx te espera en Alem 393, Montegrande. Onyx, siempre acompañando a Racing. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niseto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. Info arroba alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Oscar de Lío Hijos. Fabricante de filtros marca Abadel. Distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas. Abadel. Comunicate al 4-638-2032. De Lío Hijos.com.ar. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Presenta. Benegoni Hermanos, Sociedad Anónima. Empresa líder en excavaciones, devoliciones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias. Benegoni Hermanos. Lascano 4747 Capital. 4-639-2789. www.benegonihermanos.com.ar. Estás escuchando Esperanza Racingista. El programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Esperanza Racingista. Bueno, seguimos adelantación de Esperanza Racingista aquí a través de nuestro canal de YouTube. También a través de Racing 24, que es la radio que te acompaña 24 horas con tu misma pasión. Siempre y cuando los amigos de Fivertel lo decidan de esa manera, que son un demonio. Son un desastre, la verdad. Nos están cagando la vida con el tema este. Pero bueno. A ver. Apuestas. Apuestas deportivas. Que hoy son tan... Habituales. Voy con una página que no es la que habla de Racing, porque no apuestan por los programas partidarios de Racing. Deberían. Ahí ayudarnos, venir. Apostar por nosotros también, ya que son una fábrica de apuestas tan confiable. Podrían también poner unos manguitos en los programas partidarios que estamos todos los días. Que le montemos una garra bárbara. Podrían poner un manguito acá también. Para ayudar. Mira, tanto tenemos acá a Betano, ¿sí? Que dice que el partido de Esportivo Leuquenio Racing, según por el tema del resultado del partido, Racing es candidatazo, favorito, ¿no? Jugando de visitante. Pero también es candidato el empate. Que eso también me llamó la atención. Paga lo mismo el empate que el partido a favor de Esportivo Leuquenio. Si pones un dólar, te dan 3,75. Ya sea ganador Esportivo Leuquenio o empate. Y si ganas Racing te dan 1,93. 1,93. Goles totales. Che, paga alto esta casa. ¿Sí, no? Sí, paga alto. 1,93. Por el triunfo del favorito, es altísimo. Me parece bastante, ¿no? Sí, sí, me parece alto. Por lo general te paga el favorito 1,40. No mucho más. Bueno, acá dice, ambos equipos anotarán 1,80. Por eso un dólar tiene 1,80. Que no van a hacer los goles los dos equipos. Te paga 1,93. Bueno, después acá tenés para apostar por la cantidad de goles. ¿No? Ambos equipos anotarán o más de 2,5 promedio de gol. ¿Será? ¿No? ¿Será así la cuestión? No sé cómo será. Este, bueno, 1,55 por el sí, por el no, 2,35. ¿Qué es lo de doble oportunidad? Que nunca lo había visto esto. ¿Cómo es? ¿Alguno lo sabe? ¿Lo entiende esto? Yo no tengo ni idea, la verdad. No soy jugador. Ahora, a ver, apuesta sin empate. O sea, que no haya empate. Racing te paga 1,44. Esportivo Luqueño te paga 2,67. Y la oportunidad debe ser como en el PRO de cuando podías tachar la doble, cuando podías hacer la doble. Ah, que te den el empate y 1, 1 y 2. Empate y 1, claro. Empate y Racing te da 1,29. Empate y Racing te paga menos, pero no puedes lo apostar. Ah, sí. No, para. Empate y Racing te da 1,30. Empate y Racing te da 1,30. Claro. Empate, perdón, Luqueño y Racing te da 1,29. Y Luqueño o Empate te da 1,90. Así es la cuestión, la doble. O sea, si pones 1, está bien, te dan 30 centavos. Pero bueno, yo qué sé. Si pones 100, ¿qué te dan? 30 dólares. ¿Sería así? ¿No? Creo que sí. Y más o menos. Bueno. Ahí están las apuestas, gente. Sí, se las queríamos ahí compartir. Estaría bueno que, insisto, que la casa de apuesta, que apuesta fuerte en Racing, también apueste por los medios partidarios de Racing. Estamos acá dándole duro y parejo todos los días. Un saludo grande ahí a la gente que pone guita por ese lado. Bueno, 11 minutos del primer tiempo. Belgrano Internacional de Porto Alegre. Están empatando 0 a 0 en Córdoba. Es el partido este. Por ahora están sin goles. Lo sacaron de la cancha, Belgrano, para jugar. Tuvo que ir a jugar al Kempes. No, no, no. Y está jugando el equipo del Haaland. Oh, gol de Inter. Ah, no, no. ¿Sabés qué? Uy, no te puedo creer el gol de sacar a perder el Inter. La voy a contar. No, insólito. Borré. Borré se lo perdió. Borré se lo perdió. El arquero quiere salir a cubrir una pelota que es fácil. En vez de agarrarla dentro del área, le quiere pegar con el pie. Le rebota en la cara al delantero que venía de frente del Inter. A Borré se le abre, porque aparte, cuando le rebota en la cara, se va para el gol solo la pelota. Iba para el gol. Borré tardó peor que Roger Martínez cuando tiene que ir a definir. Se quiso acomodar. No, ¿sabés qué creo, Rama? Que no, no, no. Se pasa. Se pasa en la carrera. Si él hace un pasito menos en la carrera, cabecea de frente con el arco vacío. Pero se pasa y la tiene que dominar. Increíble, igual que raro. Bueno, increíble. Bueno, vamos a cerrar este bloque compartiendo cosas. Pero también está jugando argentino. Está jugando argentino ahí, ¿eh? Está jugando argentino también. No, ahora mismo ahora. Ahora está jugando. Y lo que pasa es que argentino... Está jugando Haaland de la Paternal ahí. No lo podemos ver argentino porque lo están pasando por DirecTV. El Haaland de la Paternal es... Tómate la. De Gondú, no quiero creer, ¿no? No, no, Gondú es el Haaland de la Paternal. Por favor, oíste el gol que hice el otro día con la camiseta de otro, de Luciano Gómez. Qué espectacular. La paró, le tocó contra el palo. Un golazo. Una definición, una tranquilidad para definir. Todo nervio, toda la estupidez que tenía en Racing. Se la sacó ahí en la Paternal. Bueno, voy a compartir esto que lo encontré hoy, ¿no? Que tiene que ver con los apodos que le dan a los clubes de Argentina unos... No son, colega. Una gente que hace videos en Chile, ¿sí? La página se llama... Teadores de contenido. Billionario se llama la página. Billionario. ¿Está bien? Yo dije, bueno, tendría que tener que ver con River porque aparte lo ponen en un lugar a River distinto. Pero escuchen... La parte de Argentina quiero que escuchen, nada más. No, la parte de Argentina. Empieza de esta manera encima del video. Toman imágenes de todas partes. Dale, a ver, empieza. Argentina, como bien sabrán, a River se le dice el millonario. Pero, ¿por qué el millonario? Bueno, para saber eso tenemos que remontarnos a los años 30, donde empezaba el profesionalismo en el fútbol argentino. River era el equipo que más gastaba en fijajes. Cifras que para la época eran cuentas bastante altas. Fue en ese entonces que el equipo porteño fue empezado a ser llamado como el millonario. Entre otros apodos de River tenemos a la banda o a Sotador de Bosteros. A Independiente se le dice el rojo. ¿Por qué? Puta, porque su escudo e instrumentaria es de color rojo, supongo. Qué ingenioso esto, concha su madre. También le dicen Rey de Copas, apodo que nació cuando el rojo de Avellaneda fue el primer equipo argentino en conquistar dos siglos internacionales. A San Lorenzo le llaman el ciclón, apelativo que nace en 1932, cuando el periodista Hugo Marini decide clasificar así al equipo de Boedo por la manera vertiginosa que exhibían en el estilo de juego. Y asimismo varios colegas decidieron llamarlo así. Entre otros apodos están El Cuervo, Matador, San Silencio o Carrefour. A Racing le llaman la Academia o el Primer Grande. ¿Por qué le dicen el Primer Grande? Hay dos versiones. La primera que era el equipo que tomaba la hegemonía en el fútbol argentino en la era amateur. Y la otra que era el primer equipo argentino en salir campeón del mundo ganando el Intercontinental. A Boca Juniors le dicen bolivianos. Como bien sabemos, Boca se fundó en Cochabamba, Bolivia. De hecho, era el clásico acérrimo de Jorge Wisterman. Sucede que Boca dominaba el fútbol boliviano. Ganaba, gustaba y goleaba. Obtenía títulos muy seguidamente. Un día, un directivo de la AFA vio la ingente disparidad que Boca le sacaba al resto de equipos bolivianos. Entonces, él mismo fue a dialogar con el presidente de la Federación Boliviana del Fútbol. Ambos llegaron a un consenso y decidieron que se trasladara a Boca al fútbol argentino. Y es que ambos saldrían beneficiados. El fútbol boliviano tendría más competencia y Boca estaría en un fútbol con mayor nivel. Y fue así que empezó la inmigración boliviana a radiar en el país argentino. Todos hinchas de Boca empezaron a acopar las calles de Buenos Aires. Boca ya no ganaba títulos seguidamente, pero seguía compitiendo bien. Y claro, tuvieron que crear un estadio en forma de inodoro en el feo y villero barrio de la Boca, La Bombolivia. Y así se convirtió en el primer y único equipo boliviano en ganarle a Libertadores. Boliviano, 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 Bol En México. Yo voy a decir una sola cosa. Dicen que Dios no castiga dos veces, pero chileno y de River. Yo no puedo creer. Terrible la de Bolivia con Boca. Pero de verdad que no entiendo, porque nosotros venía más o menos... Más o menos rumbeado, ¿no? Sí, podía ser. La chicana con San Lorenzo. Y hasta ahí, ¿viste? No, yo no puedo creer. Respetó a Rassi. Eso seguro. Sí, bueno. Igual te puso en duda la situación de por qué una cosa, la otra, ¿no? Puse el primer grande por ser el campeón del mundo, por ser el equipo que mantenía la hegemonía al principio en el fútbol argentino. Eso está bien. Eso está bien. Está loco este chabón el que graba esto. Búsquenlo, si quieren ir a denunciarlo, vayan a denunciarlo a ellos, millonarios. Pero es de River. Es de River y chileno, Rama. Pero pará, ¿para qué tiene que ver? Vos estás escribiendo a los chilenos en este momento. Pará un poco. Ah, bueno. O justo hoy, 2 de abril, 2 de abril, un chileno. 2 de abril, un chileno. Y para que tengo que viajar a Coquimbo voy a ir. Voy a ir hasta Coquimbo. Está bien. Igual que vos viajes, no viajes, no quita que sean traidores. No quiero que me caguen a palos. Ya sé. Bueno. Escuchame. Me pareció muy fuerte todo esto. Yo cuando lo vi dije, pará, flaco, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Aparte dijo, Boca se fundó en Bolivia. Dijo. Claro, claro. Contra Wisterman, decía, jugaba. Y como ganaba siempre, lo trajeron a jugar acá. No, una cosa de loco. Yo no sé. ¿Pero hay algo peor que vivir en un país y ser hincha de un club de otro país? Pero pará. No, no. Pero que después está también. Porque sigue. Pero para acá. Este es de River. A mí me pareció también. Porque como era billonario, yo dije que era de River. Pero para sigue. No, no. Pero es que después hay otros videos más. Hay otros videos más. Búsquenlo. Me llamó mucha atención esta parte. Que habla mal de River. No habla bien de River. Porque son varios aparte. No es uno solo. Son varios los que hablan. Los que graman los videos. Pero son todos chilenos. Son allá. Pará. Y sigue el video. Y tiene una preferencia. ¿Hay alguno que habla mal de River? Sí, sí. Hay uno que habla mal de River. Sí. Hay uno que habla mal de River. No, no. Hay otro video. No este. Este video no. Hay otro video que habla mal de River. Este. Igual hacer un video hablando sobre el fútbol de otros países. Siento chileno. Pero para la habla de Chile también. Habla de fútbol del continente. Habla de Chile también. Por favor. Pero al que más. Al que creo que lo pone más abajo de todo. Es a Alianza Lima. ¿No? Como que son los eternos. Bueno. Pero a Alianza Lima hace 30 años que nos dan un partido. A Alianza Lima lo mata. Lo mata. A Alianza Lima no hace mierda. Pero me parece que son de colo colo los muchachos esto. Me parece que pasa por ahí. Me parece que vienen por ahí. Ah, mirá. Clubzazo. Enorme club. Más grande que el Madrid. Y se quedaron con la bronca de Navarro Montoya cuando le muerde de culo. ¿No? Toda esa historia en ese momento. Sí, un choreo. Esa historia es hermosa. Esa historia es hermosa. Bueno. Una gran historia. Una gran historia. Los reporteros gráficos eran barra. Era buenísimo. Era una vergüenza. Una vergüenza. Había más gente dentro de la cancha que afuera. Había más gente. Sí, afuera. Era vergonzoso. Vergonzoso. Los fotógrafos acreditados. Después se comprobó que eran barras de colo colo que se habían acreditado. Estando dentro de la cancha. O sea, hay una imagen entre todas las que se ven de ese partido. Que hay un fotógrafo revoleando cual goleador a la cámara. Es increíble. Eso es increíble. Aparte cobraron a los jugadores de Boca. Pero les dieron como que tengan para toda la vida. Mirá que cobraron. Estaba la torre en ese equipo. Bueno, Shunta le pide una patada en el ojo a un camarógrafo. A un camarógrafo. Y le vacía el ojo. Sí, sí. Lo lastimó mal. Lo lastimó mal. Lo lastimó mal. Bueno, no sé. Igual lo mordieron a Navarro, ¿no? A Navarro. Eso está bueno. Dicen que automáticamente se murió el perro. Por eso. Se murió el perro automáticamente. Tengan cuidado con eso. Agárrense fuerte. Estamos hablando demasiado de ese muchacho. Vamos a jugar a la copa en breve. ¿Sí? Por las dudas. Sí, sí. Sí, sí. Lo llama de Arreba. Bueno, perdón, ¿eh? Que fue el bloque. Se desvió. ¿Vieron? Se desvió. Pero hablan de Racing. Hay uno que es muy entretenido que habla de equipos que son de Sudamérica. Los divide, ¿cómo es? Según cómo son. En qué lugar políticamente están parados. ¿Sí? En qué lugar políticamente están parados. ¿Y cómo se llama la página? ¿Billonarios se llama la paja? Billo. Billo. Billonarios. Billo. Billonarios. Sí, sí, sí. No, no. Tiene muchas cosas muy raras. Pero bueno. En fin. Le estoy dando publicidad a estos muchachos. Pero bueno. Ya está. Acá una pregunta. Si murió el perro. Sí. Sí, murió al toque. Al tal otro día. Y toda la descendencia. Sí. Después de que lo mordió a Navarro. A Montoya. Sí, nada, nada. Tremendo. Bueno. Nada. Lo de ese muchacho. Fue un ratito. Nos dispersamos un ratito. Ya volvemos. Vamos a hacer una tanda para separar todo esto. Sí. Y después ya venimos para continuar hablando de Racing. Y también un poco de la consigna que tenemos en el día de hoy. Que busca costas con la vuelta de Sigali y Roger para la Copa Sudamericana. 0 a 0, Billonarios Internacional de Porto Alegre. Y el otro partido, ya te lo canto. Está 0 a 0, también. Está 0 a 0. También 0 a 0, ¿no? Sí, están todos 0 a 0. 22 minutos. 22 minutos. Bueno. ¿Los dos de local? No, Nacional está jugando en Uruguay. Ah, bien. Bueno, ya venimos. Ya venimos con más esperanza racingista. No se vayan. Dale. A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. La mejor opción en la ciudad la encontrás en Paso a Paso Resto Bar. Desayuno y merienda, almuerzo y cena, delivery, takeaway y consumo en el lugar. Visítanos en Huaminí 4.890. Y ahora con su nueva sucursal, Paso a Paso Hamburguesería. Con múltiples opciones de hamburguesas, milanesas y tapeos. En Avenida Riestra 6.225. Seguinos en nuestras redes, arroba Paso a Paso Resto Bar y arroba Paso a Paso punto hamburguesería. O comunícate al 4601 0404. Paso a Paso, donde comer es un placer. Antivandálicos EG. Disfruta al máximo de tu auto con seguridad. Colocación de láminas antivandálicas en varios espesores. 15% de descuento para socios de Racing Club. Búscanos como arroba Polarizados Antivandálicos EG. Comunícate al 1164181749. Antivandálicos EG. Vira Beer House. Es un bar de amigos para disfrutar 30 canillas de cerveza artesanal, exquisitas hamburguesas y picadas con la mejor música. Escalabrín Nortiz 757 Villa Crespo. Reservas al WhatsApp 11 5408 0527. Vira Beer House. Venegoni Hermanos, Sociedad Anónima. Empresa líder en excavaciones, devoliciones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias. Venegoni Hermanos. Lascano 4747 Capital. 4 639 2789. www.venegonihermanos.com.ar Pierrinox, acero inoxidable con materiales de alta calidad. Servicio de corte, plegado y armado a medida. www.pierrinox.com.ar Pierrinox, todo en acero inoxidable. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Tecnocelulares Bernal. Servicio técnico especializado en Apple y Multimarca. Reparaciones en el día, venta de accesorios, venta de equipos. Además, amplia línea gamer. La Valle 488 en Bernal Centro. Tecnocelulares Bernal. Comunicate al 11 6117 4488. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Tecnocelulares Bernal. Estás escuchando Esperanza Racingista. El programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, hay un montón de partidos que están jugando Copa Libertadores. También Copa Sudamericana. Belgrano 0, Internacional 0. Nacional y Argentinos en Paraguay. En 26 minutos están empatando también 0 a 0. Cobresal, Copa Libertadores. Barcelona de Ecuador 0 a 0. Y Millonarios con Flamengo 0 a 0. No hay goles por ahora en todo lo que hace a los torneos internacionales. En los cuales Racing va a incursionar a partir del próximo día jueves. Y en el cual el técnico de Racing está buscando alguna rotación. Está pensando en rotar a algunos jugadores. Que la verdad, no lo veo mal. No lo veo mal. Me parece que está bien. El partido para rotar es este, Rama. No Lanús. Como había dicho en un principio. No, es que no lo veo mal que empiece a rotar acá. Sí, porque también nos va a venir bien para poder ver a algunos jugadores que quizás están hoy con la flecha para abajo, ¿no? Principalmente. Y que Racing necesita recuperarlos. Porque hay muchos que han generado mucha expectativa alrededor de algunos jugadores que la verdad no lo están haciendo bien. Y que Racing se dijo en su momento como que tenía dos planteles como para poder ser más competitivo que algunos otros equipos. Y que después la talla no termina dando. Algunos dicen que están bajo de nivel algunos de estos jugadores. Otros opinan que quizás no tienen el nivel ese que se habló en algún momento. Como para decir, uh, Racing no, tiene dos jugadores por puesto. Entonces, que le dé la chance otra vez para que juegue Cigari en este caso. O mismo Roger Martínez. A ver, leía más adelante los comentarios que tener a Roger dentro de lo que era el banco de suplentes era muy caro tener un jugador como Roger Martínez en el banco de suplentes. Y la verdad que tienen razón. Racing puso mucha guita como para que Roger Martínez sea parte hoy de un equipo si se quiere titular. Y que no esté jugando nunca no me parece que deba ser así. Creo que Roger tiene que empezar a jugar y empezar a estar inserto dentro de las necesidades que tiene el técnico o que plantea el técnico para jugar. Que después no nos guste lo que plantea el técnico. Que muchos digan, no, esto no me gusta. Pelotazo, pelotazo. Bueno, no importa. Si es pelotazo, Roger tiene que entrar en la dinámica de ese juego. De saber aguantar una pelota de espalda. De bajarla, detenerla. Y poder darse la maravilla. O viceversa. Porque si no, que no juegue nunca no me parece tan poco lógico. Porque no es que Racing tiene tantos delanteros, ¿no? Tantos delanteros en saber como para decir, bueno, no pasa nada. Que no juegue Roger. Que juegue, no sé, cualquier otro. No, no tiene tanto. No hay. El otro día estábamos hablando con Ricardo que quizá había que poner algún delantero. De los pibes de las inferiores. Como, por ejemplo, de Gregorio. Gregorio, ¿no? Para que juegue quizás ahí de media punta. O ayudando en ataque. Bueno, es que no tenés. No tenés. Entonces, lo tenés que empezar a hacer jugar a Roger. Para que también, para también tener alguna alternativa de maravilla. Para cuando las cosas no te salgan bien. Porque maravilla. Estás jugando todos los partidos. Igual le metes partidos. Y el tipo juega, juega, juega. Pero ahora vamos a tener una seguidilla en 17 días, 16 días. De 5 o 6 partidos que pueden ser peligrosos para el físico de cualquier jugador. Yo escuchaba también lo que decía el otro día. Bueno, ojalá que no pase nada, ¿no? Pero la cantidad de lesionados que está teniendo el campeonato al día de hoy. Tiene mucho que ver con la exigencia que se le está dando a los jugadores. Y los terrenos de juego del estado, ¿no? De los terrenos de juego en los cuales se están jugando estos torneos de primera división. Entonces, bueno, no sé. Hay que tratar de ponerlo en forma. Gol de Romero. Gol de Haaland, ¿eh? Gol de Haaland. ¿En serio? Es increíble. Es increíble. Gol de Romero. Te digo, estás jugando re bien, Romero. Bueno, pero ese es el peso de las camisetas, Ricky. De lo que hablamos siempre. Seguramente. Ese es el peso de las camisetas. 21 minutos del primer tiempo, Maxi Romero. De visitante, argentinos ganan 1-0 a Nacional de Paraguay. Yo te digo, el gol que hizo el otro día, se tomó con destituto. Se tomó un tiempo en el área, recibió, la tocó contra un palo. O sea, un tipo que está re tranquilo. Que vos sabés que... No, el gol que hace la fecha anterior, creo que es Ricky, no me acuerdo contra quién, creo contra Central fue, puede ser, el que mete el pase Oroz. Y él la pisa con el papi fútbol en el área, lo dejas para armar, lo adquiero. Impresionante el golazo ese. Bueno, nada, volvamos a ver, volviendo a esto que decías vos, a mí me parece que lo que está buscando Costas es, a sabiendas de que entiendo que a Roger mucho no le gusta esto de no estar jugando o de tener muy poquita participación, me parece que lo que busca Costas es también un poco, y yo siempre en estas situaciones, pongo de ejemplo a Carlos Bianchi, que los jugadores siempre te decían que Bianchi trataba de tener contento al titular, al que jugaba, y después trataba de tener contento al resto, al que no jugaba, de decirle, dale que en cualquier momento entras vos, dale que cuando tenga la oportunidad de ponerte te dé a poner. Me parece que un poco lo que está buscando Costas, sobre todo con Roger Martínez, no sé si tanto con Sigali, me parece que con Roger está buscando esto del cachetazo, de mirá que te estoy dando la oportunidad, aprovechala, porque, a ver, tenemos al goleador del campeonato como titular, si vos no te rompes el lomo acá no vas a tener chances, entonces me parece que es un poco lo que está buscando la reacción de Roger Martínez. Es que va a ser muy difícil también, ¿no?, para Roger poder estar a la par de un tipo que huele el gol hoy y lo encuentra, ¿no? Sobre todo que juega con ganas, Rama, sobre todo que juega con ganas. De todas formas, Roger nunca tuvo tanto gol, ¿eh? No es un tipo que salió de goleador en las ligas donde jugó, no fue goleador. En Racing creo que hizo siete goles nada más, ¿eh? No hizo muchos goles. Así que no es exactamente un goleador Roger Martínez, me parece que es un acompañante del goleador, o un segundo delantero. Y su mejor momento, Ricky, creo que fue en Aldo Sibia acompañando a Sam. Exactamente. También, sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí le fue bien a Roger. Bueno, acá tendrá que adaptarse también, si es que va a jugar Roger según el equipo que nos acaba de dar Tommy, ¿no? Va a jugar con maravilla, o sea, tiene que empezar a tratar de jugar, por eso digo, lo primero que tiene que hacer Roger es jugar en función de lo que pide el técnico o de lo que quiere jugar el técnico. Insisto, te puede gustar, no te puede gustar, lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso ya pasa por otro lado. Pero si el equipo es un equipo que es directo, que es vertical, que no piensa demasiado en la jugada, y vas a ir a jugar a la segunda pelota porque te van a tirar el pelotazo, bueno, empecé a esforzarte para jugar a eso porque los que están adentro se están rompiendo el ojete para hacerlo. A mí Salas, que no me gusta, pues ya Salas me canso, ya está, no sé, todavía no me canso, me quiero retractar, no me canso. Me molesta que no tenga capacidad de definición, que lo difícil lo haga, lo fácil lo haga muy difícil, ¿no? Repasen el pase que le da, repasen el pase que le da el otro día a Mura antes de que sea gol. Estuvo a dos centímetros de hacerlo pésimo y que se vaya toda la jugada a la mierda. Porque la encenada mal, la entrega mal, no es un tipo, no es un pasador, no patea bien el arco. No, cuando desborda las termina mal, lo único que hace es chocar y ganar por esfuerzo. Pero el resto no termina haciendo las cosas bien, Salas. Yo lo quiero porque pone un globo bárbaro, pero... Le estás pidiendo a un jugador que vino de un equipo chileno, no de primera categoría, un equipo, un jugador que hace cinco años que está en Chile y no sobresalió nunca, un tipo que vino libre, vos le estás pidiendo que sea crack, ¿no? Es eso, Salas. Yo veo que Salas no tiene la presión, por ejemplo, que tuvo Romero en Brasil. A ver, tiene 55 goles en 240 partidos, Salas, muchachos. No le podemos pedir que sea goleador o que haga muchos goles. Bueno, entonces, ¿qué le debo pedir a Salas? Tiene un promedio de gol de un gol cada cinco partidos. Es muy bajo. ¿Qué le tenemos que pedir a Salas? ¿Pero qué le pedimos a Salas? Porque Racing necesita de un delantero más, ¿no? Que lo busque a Maravilla Martínez, nada más, esa es su función. Bueno. El tema es... Y que le haga el laburo sucio. Pero, ¿qué jugás? ¿Con Salas, con Roger y con Adrián Martínez? ¿Jugás con los tres? No, no, no. Yo jugo con Salas y Maravilla. Salas Maravilla y quién es... Bueno, Salas. Salas para rebordar. Salas para rebordar. Salas para moverse por todo el frente. Salas, ¿está diciendo que con Salas no? No, no. Te está diciendo que Salas juega de doble nueve y va a salir siempre para afuera, porque aparte Salas tiene tendencia a ir para los costados. Para el sector izquierdo, sobre todo. Pero por eso te digo, si jugás con Roger y jugás con Martínez-Adrián, no jugás con Salas. Entonces, ¿quién te tira la pelota para los... ¿Quién abre la cancha? Y es difícil. Es difícil porque Solari está tomando malas decisiones. Es difícil porque Carbonero tiene buenas y malas y vive lesionado. Si no, lo tenés que tener Martirena, que vaya a todos los tiros. Que vaya a todos los tiros y que tire buenos centros, porque si no, es lo mismo que la nada, que vaya a todos los tiros. Y por el otro lado, tenés que tener a Rojas o a Galvan, que vayan también y metan, metan, metan por los costados. Ojo, Ricky, que Mura va bien al ataque para hacer ese trabajo. Sí, sí, pero también tenemos que defender. Sí, sí, sí. No, bueno, yo veo mucho que lo putean a Mura porque no marca. Pero también se trata de una cuestión táctica. Yo veo que a Mura lo dejan muy solo. Cuando juega por derecho o cuando juega por izquierda, solo juega. El otro día sufrió un montón con la subida de Torrent. Lo mató Torrent. Sí, porque aparte no sabía si cerrarse o salir a marcar a Torrent. Claro, claro, si me cierro, si salgo porque nadie lo acompañaba a Torrent ni haciéndole sombra, entonces perdía siempre. No, Mura necesita siempre a alguno que lo acompañe adelante. Porque si no, termina jugando partidos muy flojos. Sí, sí, está bien, bueno, pero no los tenés. Hoy por hoy no los tenés. El único que podría llegar a jugar en esa posición sería Nardoni, en este caso. Nardoni, no, no, Nardoni es el ideal para jugar a esa posición. Y a Nardoni lo tenés bajísimo de nivel. Lo tenés muy mal de nivel también a Nardoni. Porque si no, es un desperdicio. Tienen que jugar Nardoni, tienen que jugar el medio campo. Tienen que ser Nardoni, Sosa, Zuculini y Almendra. Zuculini y Almendra. O sea, ponés cuatro. Y arriba ponés dos. Y arriba van dos, nada más. Arriba dos, sí, obvio. Y dos de punta. Yo pongo más en el medio. Acá los partidos se ganan en el medio. Sin extremos. No, tal cual. Sin carbonero. No, no, pero el problema de Racing está en el medio, Rama. Tienes razón, Ricky. Y es algo que desde el principio del ciclo Costas no ha sabido corregir. No ha sabido corregir. ¿Pero por qué no lo sabe corregir? Porque siento, y esto es una apreciación, que está empecinado en que Juanfer Quintero tiene que jugar siempre. Entonces, eso te saca una posibilidad en el medio como para equilibrar. El ingreso de Juanfer como mediocampista, como tercer o cuarto mediocampista, hace que se le desequilibre todo el resto. Condiciona el esquema la presencia de Juanfer. Condiciona el esquema. Está bien, pero a ver, por momentos lo de Juanfer es importante. Yo no sé si lo sacaría Juanfer del equipo tampoco. Pero en este equipo que acaba de dar Ricky, que para él es el ideal en este momento para Racing, no lo pone Juanfer tampoco. Es la primera vez que escucho que Ricardo no lo pone. Lo podés poner como acompañante del 9, Rama. Claro, exactamente, lo podés acompañante del 9. Donde hace daño en tres cuartos para adelante. Como enganche libre ahí flotando. Y qué maravilla sea el 9. Pero tenés que trabajar que tanto Almendra como Nardoni, como Zucculini se suelten y lleguen al área cuando atacás. Bueno, lo de Roger, yo lo veo que es algo, si lo voy a utilizar, me parece que es algo positivo para el momento. Me parece que lo tiene que empezar a usar. Tiene que empezar a jugar Roger de vuelta. No lo puede dejar en el ostracismo total. El otro día ni entró. El otro día ni entró. Está bien, quizás el partido no pedía a otro delantero o no pedía a Roger Martínez, pero no, no, no. Ni entró. Y viene tampoco no entrando y viene sin jugar o entra poquito. Y la verdad que no. O entra en los momentos en los cuales necesita quizás alguna pincelada que le aparezca casual a Roger Martínez como para poder quedar mano a mano con los rivales. No sé. La verdad, tiene que aparecer Roger. Racing necesita en este momento de Roger Martínez. Y va a empezar a necesitar de todos aquellos que no están jugando quizás habitualmente. Y ese va a ser un caso el de Sigali. Habrá que ver qué pasa con Conti, si lo pone en algún momento o no. ¿Pero Conti en lugar de quién? ¿En Conti en lugar de quién lo pones? No sé, pero en algún momento tendría que poner alguno. Claro. Yo me acuerdo que hizo Conti para no jugar más. Sí, hay otro gol de... ¿Ricky? Otro gol de Argentinos. Segundo gol de Argentinos. No sé quién lo hizo. Pero hay segundo gol de Argentinos. Uno le está ganando a Nacional de Paraguay. Dos a cero. Todavía no me ponen quién fue el goleador. Bueno. ¿Quién dice que fue? Igualmente, yo digo, ¿qué hizo Conti? ¿Qué hizo Conti para no jugar más? Conti paga los platos rotos de una lesión prematura de Sigali en la primera fecha de campeonato. Hacía dos días que estaba entrenando con el plantel y lo tiraron a la cancha. Falto de estado físico. Y termina pagando por eso. Para mí no es un mal central. El tema es que, a lo que apunta Ramiro, creo yo... ¿Lo guarda quién lo pone? Hay una rotación, Ricky. Yo prefiero poner a Conti y no a Sigali. Yo prefiero poner a Conti y no a Sigali. Si los titulares son Di César y García Basso, los suplentes tienen que ser Conti y Colombo. Entonces, si vos vas a hacer una rotación y los centrales los traes cargados de partido, bueno, que jueguen Conti y Colombo. Sí, Colombo creo que de a poquito va a empezar a jugar un poco. Va a empezar a jugar un poco más cuando se deje de lesionar también. Colombo hizo un muy buen partido. Hizo un buen partido contra los santiadeños. El primer tiempo de Colombo fue bueno. También, pero se tiene que dejar de lesionar. O sea, porque el primer tiempo de Colombo... Sí, obvio. El segundo tiempo de Colombo, independiente, cuando terminó también salió lesionado. Y al partido siguiente no pudo practicar. O jugó, pero también estaba con alguna dolencia. O sea, se tiene que dejar de lesionar. En el segundo tiempo entró. En el segundo tiempo entró por Rubio, creo. Y lo de Tobías también llama un poquito la atención. El otro día fue terrible el otro día. No, el otro día entró terrible. Terrible. El bajón futbolístico que tuvo para ese partido fue muy, pero muy importante. Bueno, va a tener opciones a lo que voy. Que si quiere descansar, si quiere hacer descansar jugadores, no está mal que empiece a probar con todos estos que son los que se habla que Racing tiene dos planteles, dos planteles, dos planteles. Bueno, veamos si Racing tiene dos planteles. ¿Está bien? Veámoslo. A ver si Racing tiene dos planteles como para jugar torneos internacionales. Torneo internacional. Insisto, no sé cuánto de mejor puede ser hoy por hoy esportivo luqueño que San Martín de Bursaco. Me imagino que algo mejor debe ser. Porque son casi todos jugadores profesionales. A diferencia de lo que pasa con San Martín de Bursaco. Sí, pero cuánto mejor debe ser que Central Córdoba-Santiago. Pero vos sabés que yo te digo sinceramente, a mí no me preocupan contra quién juega Racing. A mí me preocupa Racing siempre. Tal cual. El problema es Racing, ¿no? Los que juegan. Porque si no, a ver, si no estaríamos cagados contra Agropecuario, River de Montevideo, qué sé yo, todos los equipos platenses, Sarmiento. El problema es Racing. Siempre es Racing. O sea, podés perder con Boca, te pueden ganar en la bombonera, perfecto, es razonable. Pero después perdés con Sarmiento de local, perdés con Unión de local, perdés con Nogodoy Cruz de local. Perdimos, no sé quién hizo la cuenta, Racing perdió, desde el 2014 hasta ahora, hasta el 2023, 32 partidos de local. O sea que perdió tres partidos en el año de local de promedio por año. Y ya perdió en un campeonato de 11 fechas los tres partidos. Es un montón. Los que perdieron un año los perdieron en 11. ¿Sí? Ya los perdieron. Para mantener el promedio ya no tiene changüí. Ahora, digo, eso que marcaba vos, Ricky, es lo que a mí más me preocupa de la Copa Sudamericana. En la Copa Internacional vos donde te haces fuerte es de local. Vos donde no podés perder puntos es de local. Totalmente. Esa es mi mayor preocupación en cuanto a la Copa Sudamericana, ¿no? Que vos tenés que ganar puntos de local. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero ver un cachito, muy cortito, perdónenme. Quiero, pues estoy viendo acá a Esportivo Luqueño que ganó 1 a 0 a Esportivo Trinidense que va anteúltimo, ¿no? Como decíamos en la tabla, Esportivo Luqueño va segundo. En lo que es el torneo de Paraguay. Bueno, hizo un gol un tal Álvarez. Estoy viendo a ver si hay alguna ficha del partido como para saber más o menos cómo se paró. 4-4-2, ¿sí? juega a Esportivo Luqueño. Hay unos hermanos Aguilar que juegan un arquero y otro central. Y después, la verdad que no los tengo, che. ¿Qué quieren que les diga? Ferreira, Aguilar, Villalba, Suárez. Alegre, Ortiz, Río, Fretes, Mendoza, Acosta. Son los que jugaron en el once inicial. 4-4-2. No tengo las características de los jugadores para saber si, no sé, tenemos algún equipo que sea medio complicado, no sea muy complicado. La verdad que eso no vamos a tener. Lo que sí veo que tienen un promedio de edad, a ver, el arquero tiene 35, el hermano que es defensor central tiene 36, el miocampista que es el 10, Maná, tiene 30 años. Maná es el que jugaba en San Martín de San Juan. Surgido de Boca. Ah, ok. Jorge Mendoza. Y el que juega por el otro costado es el que jugaba en Patronato. Ese tiene 37. Jugó a jugadores, ¿eh? Perdón, ese tiene el 37 de la espalda y tiene 29 años. Pará. Y después Jorge Mendoza que es el delantero, es uno de los delanteros, tiene 34 y Marcelo Ferreira que es el otro delantero tiene 30. ¿Sí? Bueno, son son jugadores grandes en líneas generales. ¿Sí? Tiene un promedio de edad por lo visto bastante alto. El chico más joven es uno de los defensores que es marcador de punta Suárez, que es marcador de punta por izquierda que se llama Suárez que tiene 19. El resto son todos jugadores grandes. Bueno, se armó un quilombo bárbaro, ¿eh? Ahí están ganas en Belgrano. Sí, sí. Este, Belgrano Inter. Este... Es Paserini con el once de Inter. Bueno, ¿qué están pidiendo? Penales, no sé qué están pidiendo. Están pidiendo algo, ¿no? Vamos a ver. Y hubo medio una rosca ahí en el área pero el tema es que entre Paserini y el número once de Inter. Hay otro de Romero, me parece. No, pará, pará, no. Yo tengo acá, no, pará, no te dejes ya. no sea malo. No, la gente es mala. No, pero es verdad, es Romero, sí, es verdad. Vamos. 3 a 0, gol de Maxi Romero. Te dije. Ah, es increíble. Es increíble. Sale a competir con maravilla, Romero. Terrible. Bueno, Maxi Romero pone el 3 a 0 para argentinos de visitante. Arrancó muy bien, Argentina. Y el segundo gol del que hizo el escano es una asistencia de Nico Ross. Ajá. Bueno, así estamos, gente. Son menos 20, son menos 10. Perdón, no sé, creo que nos queda una tanda todavía por hacer, ¿no? Eran 4, hicimos 2, 3, no sé, ya estoy perdido. ¿Una sola nos queda, seguro? Me parece que sí. Sí, me parece que una, me parece que una. El operador está contento porque gana Argentina 3 a 0. Así que no se va, él no se va. no la manda, no la manda. Él va a ser lo que tiene que poner. Amigos, ya volvemos, última tanda en Esperanza Rasingista, ya venimos para el cierre del programa del día de hoy. Recuerden, como siempre, están del otro lado, tienen que poner me gusta, nos tienen que ayudar con los likes. Es fundamental que ustedes en este momento estén poniendo me gusta. Quiero ver la cantidad de gente que puso likes hasta ahora. son 268, nada, teniendo en cuenta que ya han pasado por aquí más de 2.000 personas. Bueno, que 268 son los que pusieron likes, es poco y nada. Precisamos que sigan subiendo los likes, a ver si podemos llegar rápidamente hasta los 300, y que también podamos superar la línea de los 18.000 suscriptores, que todavía estamos penando ahí debajo de ese número. Pero en este momento estamos en 17.711, la cantidad de suscriptores. Bueno, hay que llegar por lo menos a 20 antes de que termine el programa. Vos que no estás suscrito al canal, hacelo. Y si no te suscribiste económicamente, también hacelo. Están ahí en los links, en la descripción de este programa. Tenés los links de Mercado Pago como para poder darnos una mano económicamente y ser partícipe de todos los sorteos que tenemos mensualmente aquí en Esperanza Racingista. Así que dale rápido, venite para acá, suscríbete a nuestro canal de forma gratuita, también a lo que es el programa de forma paga en la descripción. Y si no, también nos podés dar una mano con el alias, ¿sí? De Esperanza Racingista, que es Espe Racing para hacer las transferencias bancarias que ustedes quieran, puedan en el momento que ustedes lo deseen. Ayudan al laburo que hacemos a diario aquí para compartir con ustedes todo lo que pasa en la vida de Racing. Amigos, ya venimos con más Esperanza Racingista. Quédense por ahí que ya estamos de vuelta. A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. Colmenares del CAP, miel natural de abejas, venta a mayoristas, distribuidores, comercios de alimentos naturales y dietéticas. Miel multiflora en sus versiones, líquida y cremosa. Contacto comercial, colmenaresdelcap.gmail.com WhatsApp, 2284-355601 y 1140-6088-00. Seguinos en nuestras redes, colmenaresdelcap.casacentral. Colmenaresdelcap. Laboratorio óptico Batilana. Profesionales al servicio de su salud visual. Anteojos recetados, lentes de contacto, prótesis oculares y anteojos para maculopatía. Avenida Pueyrredón, 1095, Barrio Norte y Susu Corsales, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Laboratorio óptico Batilana. www.opticabatilana.com.ar Viajá a los lugares más increíbles con Laplace. Somos un operador mayorista de viajes con más de 14 años de experiencia en el rubro y ofrecemos los mejores paquetes turísticos del mundo. ¿Querés visitar las playas de Brasil, del Caribe, Estados Unidos o Europa? En Laplace podés encontrar estos destinos y más en un solo lugar. Trabajamos con los mejores proveedores de servicios turísticos del mundo. Consultá con tu agencia de viajes de confianza por nuestros productos. Ingresá a www.laplace.tour.ar El track, concesionario oficial Valtra. Tractores, motores y repuestos. Visítanos en nuestra sucursal Luján. Ruta 5, kilómetro 86 y medio. 0, 23, 23, 42, 91. Y uno noventa y cinco. www.equitrack.com.ar Para poder disfrutar, no hay como Piñeiro Travels. La agencia de turismo racing está por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4, 209, 6, 9, 5, 1. www.pineirotravel.com.ar www.pineirotravel.com.ar Fabio 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racingista. www.pavio2000.com.ar Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. ¿Te cortaron la luz? Equitrack es la solución. Todo en reparación y venta de grupos electrógenos. Buscanos en Monseñor Bufano, 159, en Villa Luz Uriaga. Comunicate al 1144-66-0779. Equitrack, la solución a tu alcance. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, nos metemos en el último bloque de Esperanza Racingista en el día de hoy con información de lo que pasó en la práctica. Hace instantes nada más. Hay información de último momento de lo que pasó en la práctica de Racing. El técnico lo puso a Conti para jugar dentro de los tres centrales que puso en el fondo. Bien. Lo puso a Conti, lo puso a Colombo y lo puso a García Basso. Bien. Lo que pedía. Conti, Colombo, García Basso es lo que puso en la práctica de hoy a la tarde Gustavo Costas. Que va a insistir en jugar con tres en el fondo, por lo visto. ¿No será Colombo, Conti y García Basso? Porque me parece que... Lo que escuché. Lo veo a Conti saliendo para el costado. Y lo veo un poco más rápido a Colombo. No, claro. Yo tampoco. Yo tampoco. Lo que pasa es que tampoco lo veo de último a Conti por la velocidad, ¿no? Para jugar de último. No sé, en caso de tener que dar mano a mano. Bueno, no sé. Vamos a ver. Lo concreto es que Conti hoy practicó para los titulares, ¿sí? Hoy Conti fue parte del equipo titular. Y está bien. Que sigue probando costas para el partido del día jueves. Lo de Sigali, que lo pusimos acá arriba, tiene que ver porque ayer practicó con Sigali. ¿Está bien? Ayer practicó con Sigali. Como viene practicando por las tardes, nos quedábamos con la información de ayer. La información de hoy es que Conti estuvo dentro del once titular. Con Colombo y con García Basso en la defensa. Lo que me llama la atención es esto, ¿no? De que hay ciertos jugadores que juegan, 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 ¿no? Siempre mantienen cierta... ¿Cierto o no? Mantienen una continuidad. García Basso, Sosa, Maravilla... Bueno, Sosa es titular porque no puede jugar el domingo. Sí, claro. Quizás si no se hubiese ganado la quinta amarilla, también brotaba. Bueno, y Diché sabe que, bueno, por ahora pareciera como que lo van a dejar al margen para este partido, lo van a cuidar. Otro de los que fue titular dentro de la mitad de la cancha de Racing para el partido del jueves, ahí me está llegando la data, es Nardoni. Nardoni por derecha. Así que, bueno, lo está armando, Costas. Está viendo de qué forma lo puede armar lo mejor posible. Y con Miranda hubo un problemita, ¿no? Muscular. No lo tengo lo de Miranda. No lo contó Tommy más temprano, pero si lo tenés, contalo. No, aparentemente tuvo una sobrecarga. Parecería que tuvo una sobrecarga en el entrenamiento de hoy. Bueno. No, no tenía lo de Miranda, pero puede ser. Lo que tengo concreto es que lo probó Nardoni en la mitad de la cancha y lo probó a Conti por Sigari en la defensa. Y habría jugado con los tres del fondo, no sé si en este orden, Conti, Colombo, García Basso. ¿Ok? Quizás es Colombo, Conti García Basso. ¿Y el domingo, Zuculini o Nardoni? Los dos. Y hay que ver cómo crece Nardoni. Racing necesita ese tipo de jugadores que empiecen a crecer futbolísticamente. Que no sean tipos que los ponen en la cancha y que no saben qué carajo hacer. Porque yo entiendo que el técnico quizás pueda tener incidencia en la forma de jugar y que estén perdidos en la cancha. Pero vos cuando agarrás la pelota, no te podés rebotar dos metros para un costado. Cuando te pasa un tipo por el lado, no podés no trabarle la pelota y tratar de ganársela. O si vos se la tenés que dar a un compañero que esté vestido con celeste y blanco, se la tenés que dar. Sería muy descabezado. Lo malo y lo que no nos gusta de costa. Pero en algún momento, los nuestros se la tienen que dar a uno que vista del mismo color. Y sobre todo esto que está teniendo un nivel que es opérrimo. Pienso, ¿sería muy descabellado que el mediocampo contra Lanús sea Nardoni, Zuculini, Almendra y delante de esos tres Baltasar para acompañar a Salas y a Maravilla? Para mí está perfecto. Nardoni, Zuculini, Almendra. Zuculini, Almendra, Baltasar suelto como le gusta a él, delante de la línea de volantes. Y adelante Salas y Maravilla. Acá tengo más data que también... No, no, porque Lanús propone un juego muy dinámico. Sobre todo en la pista de la cancha. Quería decir que a Juanfer hoy no entró en el titular. Juanfer va a jugar el domingo. Para mí va a jugar el domingo entonces. No, hoy no estuvo dentro de los titulares. Pero para qué ayer Juanfer jugó. Para qué ayer Juanfer jugó. Entonces por eso digo, está probando, ¿no? Estamos hablando de las pruebas que hizo hoy. Hoy jugó Conti. Hoy no estuvo Juanfer el titular. Sí estuvo Nardoni. Pero bueno. Vamos viendo a ver qué es lo que termina siendo para el partido del domingo. Recién, bueno, Tommy nos contaba, ¿no? Que había un probable once. Que se modifica, obviamente, día a día por las prácticas que se vienen haciendo y lo que nos van contando. Vamos a ver cómo lo termina resolviendo. Pero el costa tiene todavía un día más para entrenar y mañana finalmente va a ser el día en que van a viajar después para Paraguay y a esperar el partido. Bueno. ¿Alguna del estribo? ¿Tiene el amigo Rodríguez? Como la semana pasada para dejarnos acá o no? Y tengo algo. Tengo algo chiquito igual, ¿eh? Chiquito. Ah, bueno, bueno. Bueno. A ver, ¿la ciudadano con qué? A ver, con el mercado de pase que se viene, el de junio. Yo ya dije lo de Maravilla hace un rato. ¿Tiene que ir por ahí? Sí, sí, sí. Y Racing va a ir a buscar un nuevo. Ah. Bueno, pero no porque se vaya a Maravilla. Quizás porque se va a Roger. No, no, no. Quizás porque se va a Roger. Quizás porque se va a Roger. Pero es un jugador y medio. Sí, sí, tengo. Jota, tenemos ahí en la nebulosa, lo tenemos a Bigol por ahí. ¿Quién te dice, no? Claro, que está ahí. Sí, sí, sí. No puede jugar, no puede jugar. Pero. Tengo Quilombinio. Quilombinio. Para Bigol. Sí. Sí, yo recién pensaba, lo veía al Chacho, ¿no? Ahí en Córdoba. Hay algún dirigente que se tome el avión para allá. Pero bueno, no importa. ¿Qué querés que haga un chacho? Que se lo traigan para Racing. Que los capturen. Ojalá. Ojalá. Bueno. No, no, obvio, obvio. Pero bueno. ¿Quién va a buscar Racing 1-9? ¿De dónde? ¿De acá a Argentina? ¿De afuera? ¿Dónde va a buscar? Del fútbol argentino. Y creo que es de los mejores que hay hoy por hoy. ¿De primera división? De los mejores que hay por hoy. Primera división. Y es un jugador que hace rato. Ahora, rinden Racing. Porque hay muchos jugadores. Maxi Romero, por ejemplo, ¿no? No, pero Maxi Romero no le ata ni los cordones. Ah, bueno. Maxi Romero no le ata ni los cordones. Ojo, no te metas con el Haran de Paternal que le está rompiendo. El Haran de Paternal. Claro, mirá. Te subes la música. Mirá, ya te rajó. Te rajó, te rajó. Pará, Agustín. Vá acá. Pará. Hace un golazo. Recién estaba viendo, Tiago me estaba mostrando el gol de Maxi Romero. Es un golazo de zurda, de volea, de media vuelta. Pero bueno. Así es podría. Bueno, el 9 que Arrasi tiene en sus planes y que seguramente va a ir a buscar en el próximo mercado de pases. ¿Puedo decir algo antes que lo diga? Sí. ¿Ya lo fue a buscar en este mercado de pases? ¿Ya preguntó por él? En este mercado de pases no, pero sí lo ha tenido en la vista hace varios mercados de pases atrás. Ah, bueno. Y en uno de esos tantos mercados de pases hubo un grande que lo primerió. Bueno, pará, pará, ya, ya, pará, pará. Pará, hay que llegar a 300 likes. Hay que llegar a 300 likes. Perdóneme, esto es una... ¿Y cuánto vamos? Es una infantilidad lo que estamos haciendo, ¿no? Porque parece como que somos los chicos que... Chicos, chicos, si ponen like, nosotros te decimos la información. Dale, boludo, en serio, déjense romper los huevos. Me siento de esa manera, como un pelotudo. No me hagan sentir de esa forma. Lo que les estoy pidiendo es que pongan me gusta. Porque necesitamos los likes para el crecimiento del canal, ¿no? Evoluciona con los likes. Porque si no, parezco en serio. Acá los hijos de mi pareja. Estamos haciendo la que hace Flavio. Claro. Chicos, 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 ponen un like. Dale, déjense romper los huevos. En serio. Pongan like. Pongan like, te voy a ir a 300. ¿Tenés una proyección de suscriptores para Abril? Y me encantaría poder... Perdón. Yo pensé que a fin de marzo estábamos en los 18. A fin de marzo estábamos en los 18 y nos quedamos en la puerta. 17.710 estamos en este momento, si no me equivoco. Y tengo una bronca bárbara. 17.712 estamos en este momento. Bueno, calculo que vamos a tener que llegar a los 18 en breve. ¿Sí? Mitad de mes estamos en los 18. Y 20 para mitad de año, ¿no? Vamos a estar por ahí. Tenemos mucha seguidicia de partidos ahora. Y los partidos la gente se suma un montón. Así que... Se suma, sí, sí. Sí, en los partidos hay mucha creciente de suscriptores. Bueno, ya, ya. ¿Cómo se apuran cada vez que hay algo para decir? El otro día pasó igual. Bueno, 300... Es que se olvidan mucho. Yo entiendo que se olviden. Porque uno está viendo un programa. Este no es para que pongan... Si llegamos a los 15.000 likes, les regalo... Tito, se tira desde el balcón. Dale, boludo. En serio, es una cagada. Ese tipo de videos que ven los pibes hoy me vuelve loco. Bueno, ya, ya dijo que va a venir un delantero a Racing para mitad de año. Que no se te corte ahora, ¿eh? No es momento que se te corte. Si el pibe está jugando a la Play, decíle que la corte ya. Que no es momento. Que corte porque no te quedaste sin Wi-Fi. Te están cagando de Wi-Fi. ¿Sí? Decíle a Tiago que corte el Wi-Fi ya. Se le cortó, mirá. En serio, ¿eh? Opa. Sí, se le cortó. ¡Oh! Bueno, ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve. Ahora vuelve, ahora vuelve. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si vuelve. No, ¿ahí estás o no? No, 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 no. No vuelve, no. Está complicadísimo. ¿Estás o no estás? Ya, ya. Volví, volví. Ahí está, ahí volvió, ahí volvió. Yo estoy. Yo ahora los veo, ahora los veo. Recién se me había congelado todo. Sí, estábamos jugando el congelado de gran hermano. Bueno, tienes un delay de 10 días más o menos. Bueno, te hago la intro de vuelta. Para aquellos que recién se están sumando al cierre de la transmisión. Nos contaste que Racing a mitad de año va a ir a buscar un delantero centro. Va a ir con un 9, un 9 más. Sí, un 9, un 9. ¿Qué? ¿Es del fútbol argentino? Sí, señor. Bueno, contá la voz, seguí la voz, seguí la voz, a ver. Racing lo tuvo en sus planes, en carpeta, durante varios mercados de pases. En uno de esos mercados de pases hubo un equipo grande que lo primerió y se lo llevó. Tuvo un paso fugaz por ese equipo grande y volvió al club donde hoy estamos. Ya sé quién es. Ya está, ya lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Te gusta o no te gusta? Pará, antes. ¿Te gusta o no te gusta? A mí me encanta. A mí me encanta. ¿Y a Ricky le gusta o no le gusta? No, a mí no me gusta. No, no, Ricky, no. No me gusta, no me gusta. El hermano jugó en Racing. Sí, señor. Y el otro jugó en Independiente. ¿En serio? Estamos hablando de que Racing va a intentar contratar a Nicolás Fernández. ¿A Ubita? Sí, señor. Bueno, a mí la verdad que no. Me encanta, ¿eh? Ya se me hace agua la boca de solo pensar en Ubita y Maravilla. En Ubita. ¿Qué querés que le diga? Sí, a vos te se le hagas agua la boca de tomar Ubita. ¿Eh? Que hay en casa. ¿Te acordás el vino Maravilla y se hace con Ubita? Sí, ya, y Ubita. Claro. La dupla de los vinos. Exactamente. De la década del 90, ¿no? Del 80. Claro, 80, 90. Pero bueno, sí, a ver, la realidad es que es un jugador que a la dirigencia le interesa hace mucho, que en su momento cuando lo fueron a buscar con fuerza, San Lorenzo terminó por quedárselo. Y yo veo mucho en las redes que cuando uno nombra a Ubita Fernández o que le gustaría como refuerzo de Racing, te dicen, no, pero San Lorenzo no rindió. Yo siempre digo lo mismo. San Lorenzo, desde hace 6, 7 años para acá, no es parámetro para jugar a ningún futbolista. Porque ha tenido equipos paupérrimos, entrenadores pésimos, la situación del club en cuanto a lo económico. Pero pará, a ninguno le va bien, ya, ya. No sé cómo estará bien en este momento Gattoni. ¿Juega Gattoni o no juega Gattoni afuera? No, está suplente, está suplente. Está suplente. A lo que voy. Pero cuando se van los jugadores de San Lorenzo, tampoco les va bien. Más allá de que no sea parámetro, se van y le va como el tuje. Son todos delanteros. A ver, a San Lorenzo le va también un poco por los jugadores que tiene. El gran tute que jugaba de 9 en la selección juvenil. ¿Cómo era? ¿Giay? ¿Giay? ¿Cómo era? Gait. No, no. Gait. Adolfo Gait. Nada, no pasó nada con ese. No. No, no pasó nada. ¿Sabés cuál me gusta? Lo que pasa es que juegan un fútbol menor. Yo tengo un 9 que me encanta, pero no hace goles. Ese es el tema. Me encanta. Pero tampoco va a venir a Ras, ¿no? Pero es Colidio. A mí me encanta Colidio. Pero no hace goles, Colidio. No, pero tiene menos gol que el Hubercio, Colidio. Por eso. Claro. Pero me encanta cómo juega Colidio. Hubercio Fernández para mí es un jugador de otra característica totalmente distinta a la que puede llegar a tener Maravilla Martínez, por ejemplo. Es un jugador más de salir a jugar, de asociarse. Es un 9 de esos que patea desde donde tiene la chance, patea. De hecho, ha hecho muchos goles de media distancia Hubercio Fernández. Y es picante. Y es picante. Es veloz, es escurridizo. A mí me gusta. A mí me gustaría. El mejor de los tres. El mejor de los Fernández era Brian. Era Brian. Lejos. No, Brian. Lejos. Lejos. Está en Almirante ahora. Está en Almirante. ¿Cuándo no juega? ¿Cuándo no juega? No, es un ratito. Estuvo en el banco. Entró un ratito contra Chicago. Hablando de ese partido, el clásico Chicago Almirante lo gana Vergara, ¿eh? El pibe de Racing. El pibe de Racing. Jugadón. Jugadón de Vergara. Lo gana Vergara. Viste un jugador en la mitad de la cancha con Caño. Caño en la mitad y después pasa el gol al que hizo el gol, que es el 4. A Martínez. El hermano del Martínez de Centrales. Es el hermano del Martínez de Central. Adrián Martínez. Perdonen. No. ¿Cómo es? Uy, se me fue la cabeza lo que iba a decir. Perdonen. Uf. Está pasando un buen momento alguien ibas a decir. Ah, claro. Eso. Bowe. Gustavo Bowe. Gustavo Bowe. Walter Bowe. Walter Bowe. Walter Bowe está en un buen momento también, ¿no? Para ser un de anterior. Me parece que es para el equipo chico. No, pero en Boca anduvo bien Walter Bowe. El tema es que lo limpiaron porque estaba Benedetto. Ajá. No, so menos. Yo tengo amigos hinchas de Boca que te dicen, no sé por qué lo dejamos ir a Boca. Hoy en este equipo podría hasta ser titular. Y, sí. O sea, acompañándolo a... Acompañando a Cavani o a Medellín. A Cavani. Sí, a Cavani. Che, hay gol del Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Gana una cero a Cobresal. El gol lo hizo Fidris Zewski. Andarle a Talobo, ¿no? Ese no era el de Neubel, era ese. Ese era de Neubel, Fidris Zewski. Fidris Zewski, era de Neubel ese. Dios mío. Fidris Zewski, Fidris Zewski. Fidris Zewski, sí, puede ser. ¿Cómo se puede acordar esas cosas? Mirá que yo soy medio... No, no puedo acordar jamás. Bueno. A ver, Vicky, vos querés decir que no te gusta. Ubita o Maxi Romero. En Racing, ¿eh? En Racing. No, lo que pasa es que ya en Racing Romero... Romero ya en Racing, no. Pero si tengo que elegir, me quedo con Maxi Romero. Ajá. Fuertes declaraciones, ¿eh? No, terrible, te gusta que te puteen. A ver, vamos con el listado de puteada. Acaba de decir Ricardo, en Esperanza Racingista, que prefiere Romero por cualquier jugador que sea. No importa quién, ¿sí? Por mi tía Marta era mejor seguramente también elegir. Pero no importa. Quiero leer los comentarios, ¿eh? Por favor. Cuida, Sanoli, ya empezaron. Cuida, no sé si bien le gusta. Pero no vale poner la gente... ¿Qué te pasa, Sanoli? Ponés la gente en contra. Tenés dengue. Voy a poner una acá, ¿eh? Que tenés dengue. A ver, por favor. Sáquenle el uvita a Ricardo, dice. Ay, Dios mío. Qué hijo de puta. La gente mala, ¿eh? Bueno, Ricky, ya nos vamos. ¿Visto? Ah, para esta noche los invito a... A gol de Racing, ¿qué hay? Gol de Racing. Tenemos dos tripletes en el mismo campeonato. O en el mismo año, en el mismo semestre, digamos. No hay muchos. Van a pasar... ¿Para qué voy a hacer memoria? Vamos a pasar 18 goles. 18 goles vamos a pasar. Es un montón de goles lo van a pasar. O sea, dobletes en el mismo campeonato. Ah, el triplete de ahí van. ¿Cómo? No, va por tripletes, va por tripletes. No, dobletes, dijo. No, no, tripletes. Ah, tri. Sí, Maravilla ya hizo dos este campeonato. Ya sé. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora termina el programa? Porque empieza a las dos de la mañana también. Están en pedo. Pobre Agustín. Bueno, ¿qué va a ser, Agustín? Hoy tenés un montón de goles. ¿En qué década, Ricky? No, pero son bastante nuevos. Tenemos dos. Hay uno de Bow. Hay uno de Bow seguro. Hay uno de Bow seguro. Y de Lautaro. Y tenés otro de Lautaro. Lautaro también. Claro. Hay uno de Abayay, pero no conseguimos. Ay, qué lástima. No, no. Qué lástima. Imposible. Hoy se ha estado bueno. 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 Nos invito a las 10 de la noche. Gol de Racing. Van a haber 18 goles. Así que tienen para... Espectacular. Bueno, los taparon bien, ¿no? Todo YouTube para que no rompa las bolas después. Que es un quilombo, ¿no? Eso. El programa más problemático del canal de Racing 24 es Gol de Racing. Es un quilombo. Era más fácil cuando pasaba con los relatos. No más tuyo, ¿no? Sí, sí. Todos los programas nos vienen, ¿viste? El mail dice, infringieron las normas de YouTube. Y va, la puta que te... Otra vez Gol de Racing. No puede ser. O sea, hay que buscando, buscando tripletes. Yo me lo acordaba porque lo vi porque estaba en la cancha. Pero aparte, ese partido hubo dos tripletes, pero uno para cada equipo. Racing le ganó 4-3 a Español. Con tres goles del Pitch Escudero. Tres goles del Pitch Escudero. Y en español, no me voy a acordar el nombre, bueno. Pero el jugador de Español hizo los tres goles también. No será, no, no. No, no, no era un... Tengo un nombre... No, 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 no era eso. No, no, no me acuerdo. A mí me decís Deportivo Español y es Sergio Castillo o Walter Marodi. No, no. Claro. No, no. ¿No era Fridicewski? No, no. No, no, no. Bueno. Bueno, un abrazo. Hasta mañana. Hasta luego para algunos, ¿no? Es verdad. A las 10 te vemos de vuelta, Ricky, por el canal de YouTube de Racing 24. Búsquenlo ahí, eh. Racing 24 que está los goles para poder ver y para escuchar, obviamente, también a través de la radio, eh. De la radio de Racing, de Racing 24. Chau, Ricky, se fue. Chau, ya, ya. Lo mismo para vos, gracias. Un abrazo grande. Nos vemos, Rama. Abrazo para todos. Uh, mirá Tito, pará. Acá Tito aportó el nombre. Kenig, ¿puede ser? El gordo Kenig. El gordo Kenig hizo cantidad de goles en talleres, eh. Puede ser Kenig, tranquilamente. Tranquilamente. El gordo Kenig. Bueno, Chayito, un abrazo. Gracias. Abrazo para todos. Hasta el martes, amigo. Chau, chau. Bueno, gente, me quedo para escucharlos a ustedes, como siempre, en el cierre de cada uno de los programas. Son ocho y cuarto de la noche. A veces me dicen, pero, ¿ustedes qué hablan dos horas de Racing? Bueno, hacemos programas, ¿sí? A veces hablamos un poquito de Racing, otra cosa te mostramos ese videito que hicimos recién, también un poquito, para distender. Pasan cosas en el programa. En todos los programas pasan cosas. Siempre pasan cosas en los programas. Y lo que pasa siempre en el cierre de nuestro programa son los llamados de todos ustedes al 11-27-37-5069. A ver qué nos dicen. Dale, vamos. ¿Y? ¿Estámonos? ¿Sale? ¿O no sale? Vamos con los mensajes que nos escuchan. No salen, no salen, no salen. Bueno, pará. Mientras que vos tratás de recuperar el tema mensajes, que no sé lo que está pasando por ahí, les cuento que mañana, ¿sí? Mañana tenemos la transmisión de Esperanza Racingista, porque mañana hay partido de reserva. Mañana, ¿sí? Desde las 14.50 le dieron vuelta para un lado, para el otro, este partido. La verdad, lo han maltratado duramente, ¿sí? A este partido, porque lo habían puesto primero el martes, hoy. Después lo pasaron para el miércoles a las 7 de la tarde. Después lo pasaron para el jueves a las 7 de la tarde. Después lo pasaron para el jueves a las 3 de la tarde, o a las 5 de la tarde. Y ahora lo pasaron para el miércoles a las 3 de la tarde. Es el clásico de Avellaneda. Que si iba a jugar en la cancha de Racing, que por decisión del técnico, teniendo en cuenta el estado del campo de juego, prefirieron como que, bueno, no, vamos a cuidarlo, ¿sí? Que no jueguen, que no jueguen. Así que mañana el clásico, 14.50, el clásico de reserva, lo van a poder escuchar por acá. A partir de las 14.50, 3 menos 10, vamos a estar con el clásico de reserva aquí en Esperanza Racingista. Para los que tengan ganas de darse una vueltita, a partir de las 3 menos 10, estaremos con la transmisión del partido. Y contándote los pormenores de uno de los juegos más apasionantes que tiene la Copa, Proyección 2024. Racing enfrentando a Independiente, ¿ok? Bueno, los esperamos mañana a las 14.50. Hice todo esto un poquito también, a ver si te da el tiempo. Perdón, Agustín, vamos, dale. Hola, Rama. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ojalá que mañana... Ah, perdón, el jueves juega. Ya ni sé cuándo juega. Que se encuentre un poco de funcionamiento en el equipo. Por favor. Juegue quien juegue ya, la verdad. Tirar nombre ya, a mí no me importa. Bueno, chicos, genial el programa. Y lo de Sanoli, te prefiere a Romero, es mortal. Es mortal, es una locura esa. Chao, gente. Chao. Hola, buenas tardes. Esperanza, Roberto José, se pasa acá, mirando el programa como siempre. La verdad, muy interesante la información sobre la rotación del equipo. Y esperemos hacer un buen papel en la Copa Sudamericana, ¿no? Y la última parte con Sanoli pidiendo la vuelta de Romero, ¿no? Siempre se manda una, pobre Sanoli. Y bueno, está bien. Muy lindo el programa y un poco divertido, los misos reyes. Y una guante racing con todo el corazón. Vamos, vamos, vamos a gastar, vamos. Yo te sigo. Bueno. Así siempre a por su lado. Bueno, medio cortina veníamos con los mensajes hoy también, ¿eh? Entendemos que estamos también en época de lo que es un feriado, ¿no? Un momento de descanso. Y que de repente tenemos un poquito menos de gente que está viendo y escuchando a través de nuestra vida tradicional, que es la radio, y también a través del canal de YouTube. Pero, bueno, se va a normalizar seguramente mañana, jueves, próximos días y todos los días, ¿eh? Porque aquí estamos para acompañarnos todos los días para hacer esperanza racingista. Mañana, insistimos, mañana, 14, 50 horas. Reserva, juega la reserva de racing independiente, va a jugar en nuestra cancha, nos va a visitar para ver qué es lo que pasa mañana con la academia. Ya empieza la semana después de tanto descanso. Mucho descanso, viejo. No se puede. En un país que necesita laburo, laburo, laburo. Tanto descanso es un montón. Pero, bueno. Bueno, ¿se querían ir de vacaciones? Bueno, se las tomaron las vacaciones. Los que pudieran, ¿no? Los que podían, nosotros acá, firmes, junto al pueblo racingista. Bueno, y mañana estamos de vuelta, obviamente. A partir de las 18 horas estará la compañía nuestra para estar siempre informándolos con lo que pasa en el día a día de la vida de Racing. Queridos amigos, mañana, entonces, 14, 50 la transmisión. Después nos quedamos a las 6 de la tarde con el programa. En un ratito está por Racing 24, por el canal de Racing 24. Estará Golder Racing. Y el jueves, ya que lo vimos por ahí, estará Tito Pugliese haciendo universo académico en su horario, ¿horario virtual, María? ¿El jueves o tenemos la transmisión? ¿Cómo es el tema ese? A las 9 de la noche. Ah, no estás el jueves, Tito. Ah, no está Tito el jueves. ¿Cuándo viene Tito? Vamos a tener que arreglar para el miércoles, ¿no? Con Tito, para que salga el aire. Bueno, después lo arreglaremos. Después vamos a arreglar eso. Bueno. Bueno, gente, gracias por acompañarnos. Mañana estamos de vuelta. Chau, chau. Gracias. Los dosteros, San Lorenzo y las gallinas, nunca llenaron dos canchas en un día. Y a los independientes yo te digo, esperanza racinista. Busos amargos y pechos fríos. Busos amargos. Todas las tardes, Ramiro y Esperanza Racinista.